El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. La oración a la bandera salvadoreña fue escrita en 1916, reconocida por la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2001. El Salvador, 201 años de independencia. Muy bien, momento de nuestro capuchino rico. Un momento perfecto, niñas, ¿saben por qué? Porque el clima está en el punto exacto para nuestro capuchino. Ya lo eligió, miren, era justamente, yo puedo comerlo de bandera. No vamos a pensar. Hay otro. Sí, sí podemos. Porque hay otro. Bueno, yo voy a ir por las tazas para poder comenzar. Vaya. Este momento perfecto de la mañana. Y la pucharita también. Sí, miren, yo me voy a tomar. ¿Será el clásico entonces? ¿Qué fue? Tú vas a tomar clásicos. Clásicos, sí. Ok, aquí los tenemos ya porque hay tres presentaciones que usted también puede escoger. Fíjese, el de vainilla que es el azulito, el mochachino que lleva un poco de cocoa y el capuchino clásico que los tres son ricos. O sea, de verdad, ricos, ricos. Hoy es momento para un clásico. No sé por qué, hoy no tenía ganas de vainilla. Yo hoy tengo ganas de cocoa. Hoy tenía ganas de clásico. Yo hoy tengo ganas de este. Yo tengo ganas, ¿saben? Es que a veces amanecen así como bajoneado. Entonces voy a decir, ¿cuál? El momento de un café porque amaneciste así como medio tristón. Entonces ahí necesitas tu cafecito. Este es su marca. El momento para la productora también que quiere un clásico. Ah, saludos a la productora que quiere un clásico. Vamos a preparar el clásico entonces. Muchísimas, niñas, ahora me voy a prepararlo aquí. Ya voy a hacer desastre. Miren la línea de la vida. La línea de la vida. Ya no nos hemos leído la línea de la vida. Hoy no me la lean. Hoy no me la lean, por favor. Hoy no, cabrón. No estoy lista para que me la lean. Desde que Luis Fernando se unió al alento, ya no leemos la línea de la vida. Ya no, hermana. Sí, es que no voy a querer quitar el puerto. Acierta más él. Ahí está, mire, cuando se diga, ay no, yo me siento triste, tengo examen, hay tráfico, siempre va a ser el momento para su cafecito rico. Siempre es un momento perfecto para preparar su cafecito rico, disfrutar de este sabor rico, ese aroma también rico, porque los tres huelen diferente, pero huelen ricos. Sí, huelen delicioso, niña. Yo cuando, digamos, huele el clásico, quiero clásico. Cuando es de cocoa, quiero cocoa, y yo, todo quiero. Sí, fíjate que este acabo de sentirlo como de vainilla, ¿sabes? El clásico, sí. Es que no confío. Pero ya. No han aprendido ustedes. Sí, todavía no han aprendido a diferenciarlo. Vos sí sos una rico lover. No sé cómo decirlo. Porque vos sabés identificarlo súper bien. Es cierto. Es que la pame tiene la mejor nariz del salvador, ¿oyó? Así le digo, la mejor nariz del salvador. Sí, porque los oídos, porque es un poquito sordo, ¿sabes? Entonces no compensa con la nariz. Se me desarrolló en amor. Se le desarrolló en el nariz. Bueno, ahí está. Niñas, ¿qué les pasaba, digamos, cuando iban a la universidad? O sea, tenían una noche larga que veías que tenías que hacer 4,000 ejercicios y aparte tenías que estudiar para no sé qué parcial. Siempre el café era la salvación, ¿verdad? Sí, siempre el cafecito. Yo me acuerdo que yo preparaba uno después de la cena, porque siempre hay momentos en los cuales tú decís, voy a estudiar. Hay quienes le funcionan en la madrugada, hay otros que prefieren desvelarte. Y veo que vos eras de las que te desvelabas. Yo en la madrugada. Igual yo. Ah, voy en la madrugada. O sea, en la noche hasta la madrugada. Ah, ajá. Porque si no, en la tarde, niña, calor, sueño, hambre, distractores. Sí, yo no sabía tampoco. Yo era igual que vos. Sí. Ajá. Yo era igual que la Dani, desde desvelarnos hasta llegar a las 4,000 horas. Es que un robo cuando no así funciona, ¿verdad? Pero fíjate, yo tenía compañeros que se levantaban temprano. A veces yo he optado por levantarme temprano mejor, pero no sé. Dicen que tenés la cabeza más fresca, pero no, niña. O sea, yo me levanté, lo suive. O sea, no, nada. Te levantás con sueño. Y con miedo. ¿Cómo dormís? Sabiendo que no has estudiado nada, yo no podría dormirme a mí. Ajá, pero si es para estudiar, ¿cómo no vas a ser tempranito? Yo me acuerdo que decía un profesor, si estudiaron hoy en la mañana no funciona, decía, porque es mentira de que a la carrera todo se va a quedar, decía él. Ajá. Y yo creo que eso sí es cierto. Eso sí es cierto. No funciona. Ay, yo tenía otros compañeros que se ponían los audífonos. Estudiaban a cualquier hora y se ponían los audífonos. Y yo no sé cómo siempre concentrarse, de verdad. Yo lo intenté muchas veces, pero no pude. Sí, yo con audífonos. Tiene que haber un silencio total. Eso. Nuestro método de aprendizaje es diferente, pero está ese momento, ¿vea? El momento y usted lo tiene que vivir con capuchino rico. Lo que sí sabemos que con cafecito rico siempre va a poner atención, va a estar más despierto. Más despierto, más avispado. Así que ya sea que esté feliz, triste, en alguna situación crítica, niña, que le van a llegar a regañar. Usted diga, vaya, sí, aquí está el regaño, pero es un cafecito. Así. Yo siempre vivo, si te corto el novio también vivo. Capesito rico. Ajá. Si acaba de hacer ejercicio, capesito rico. Si va a desayunar, capesito rico. ¿Antes también de hacer ejercicio? Capesito rico. Sí, sí, sí. Ay, no, a todas. Mire, además que hay tres presentaciones, usted las puede alternar como quiera durante el día. ¿Antes del programa? Qué flambecito rico. Después de dura. No, es todo. Ay, no, niña, nos vamos a acabar esto, pero lo importante es que usted sepa que están las tres presentaciones y que se puede comprar la caja. Así como la tenemos aquí, usted también la puede comprar. Ya la hemos visto así en el súper. En la gaveta de la oficina. Bien, te cabe bien guardadita, fíjate. Nadie te la ve. Usted cuenta lo que no le pidan. Hay ciertos, ¿cómo se llama? Compañeros. Que llegan ahí tanto. 12 sobres trae, dice usted. Y si van bajando, ya sabe. Depende de la confianza, ¿verdad? Porque hay compañeros que sí, o sea, literal, solo abren, aquí está. Pero hay otros que dicen, no, le voy a pedir. Le voy a preguntar. Y lo mejor es que lo venda, ¿verdad? Que no comparta. Lo mejor es que le damos un negocio. Vaya. A dólar el café. Me deben dos dólares. Ah, me lo voy a comenzar a cobrar. Me deben dos dólares ahorita. Hasta momento para hacerse vignero es. Así que usted disfrute siempre su cafecito rico a media mañana, a media tarde o a medianoche. Usted siempre puede disfrutar de esa presentación tan deliciosa. Ahí simplemente su gusto, ¿verdad? Si tiene ganas de cappuccino, ya sea de moca, que es el de cocoa, el de vainilla o el clásico. Ahí es que se decida. Así es, delicioso, cafecito rico. Nosotros vamos a continuar con más de Ola. Y saben, aunque ya pasó nuestro Día de la Independencia, el mes continúa, nuestro mes de septiembre. Y siempre hemos estado presentando notas en las que hablamos de lugares emblemáticos de nuestro país. Hay una iglesia que acá es muy icónica y es la Iglesia del Rosario. Exacto. Así que vamos a ver la siguiente nota. Desde 1971, la Iglesia del Rosario es un patrimonio religioso de los salvadoreños como una de las últimas iglesias construidas en la capital, que conserva un diseño arquitectónico moderno, enriquecido con influencia europea y única a nivel del continente. Ubicada frente al Parque Libertad, esta es una edificación que mide 24 metros de ancho y 80 de largo, cuya forma es oval sin columnas con 22 metros de altura. Inicialmente, este sitio sostuvo la historia Iglesia Parroquial de San Salvador, cuyo constructor fue el presbítero y prócer de la Independencia José Matías Delgado. Se dice que la edificación era a base de madera, pero que lamentablemente fue consumida por un incendio, razón por la cual el arquitecto y escultor Rubén Martínez diseñó una innovadora edificación en 1962. Martínez es el creador de monumentos importantes del país, como la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Paz y otras obras arquitectónicas. En comparación a otros templos, la Iglesia no tiene pilares que obstaculicen la visibilidad de los fieles hacia el altar, o también tiene las vistosas imágenes religiosas que destacan en su interior. Todo visitante apreciará sus singulares paredes de concreto visto, arqueadas con numerosos vitrales que colorean el interior sombrio del templo. Elementos visuales que le dan su riqueza increíble a los atardeceres capitalinos. Su forma es más la de un hangar de aviones que la de una iglesia tradicional. Además, esta extraordinaria edificación guarda un estilizado viacrucis hecho a base de hierro negro forjado sobre cemento y piedra pomes, elaborado de una manera extraordinaria que suscita a la contemplación artística de cada una de estas piezas. Además, este templo es reconocido como una de las edificaciones icónicas del Centro Histórico de San Salvador, no sólo por los acontecimientos relevantes, sino por su singular diseño arquitectónico, que representa una importante manifestación artística de nuestro país, El Salvador. Y bueno, de esta manera continuamos con más aquí en El Salvador y lo invitamos a que se pueda llevar una de las cuatro carretillas ganadoras de $2,000. Participa con cada $25 de compra con su tarjeta Walmart Mastercard de Bad Credomatic. Si usted quiere informar más, puede hacerlo a través de backcredomatic.com. Y mire que esa es la mejor oportunidad, yo siempre lo menciono, porque compras siempre vamos a realizar. ¿A dónde? En el mejor lugar, en Worldpack. Así que usted aprovecha de utilizar su tarjeta y con eso va a participar para una de las cuatro carretillas de $2,000. Así que aproveche porque está muy buena toda esta promoción. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el primer grito de independencia. La firma del Acta de Independencia de los Países de Centroamérica se realizó el 15 de septiembre de 1821. La constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador, 201 años de independencia. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. La oración a la bandera salvadoreña fue escrita en 1916, reconocida por la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2001. El Salvador, 201 años de independencia. Vamos a continuar con más y con muy buena información, haciéndoles el recordatorio de Zeta Gas, que siempre está premiando nuestra lealtad con muchos premios. Ya sea que usted necesite algo para su casa, necesita algún tipo de herramientas, juguetes, o quiere también regalarle algo a sus seres queridos, déjeme decirle que todo lo puede canjear con su Zeta Puntos, los que va acumulando y eso lo puede hacer en cualquiera de los centros de canje ubicados a nivel nacional. Les hablo un poco de algunos y los horarios. Por ejemplo, en Santa Ana, Metro Centro Santa Ana, Sonzonate, Estación Ilopango, Estación Apopa, Estación San Miguel, Metapan y Sácate Coluca. Los horarios acá son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el día sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras que los horarios de Paseo El Carmen, por ejemplo, Santa Tecla, Metro Centro Lourdes y Unicentro Sollapango, los horarios son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el día domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tome siempre en cuenta que todos van a cerrar una hora durante el almuerzo. Y no olvide, es un punto por cada libra que usted compra. Así que pida ya su tambo de Zeta Gas, hágalo al 2206-7000 y dígales que le apliquen sus Zeta Puntos. Es súper fácil. Si usted pide su tambo de 25 libras, pues son 25 puntos, 35 libras, 35 puntos y así para que todos ustedes sigan acumulando, ¿verdad? Y obteniendo más premios gracias a Zeta Gas. Hoy vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poco acerca de los beneficios del noni, pero sobre todo para nuestro cabello. Conozcamos. Beneficios del noni para el cabello. Antes de conocer en detalle los beneficios del noni para el cabello, debe destacar su composición nutricional, que es la vinculada a gran parte de sus beneficios. La fruta está compuesta en un 90% por agua y el 10% por materia seca. Durante mucho tiempo el noni se ha empleado como complemento para cuidar el cabello. Tanto su consumo como su uso en tratamientos externos parece tener efectos positivos en la salud capilar. Frenar la caída excesiva del cabello. Dada su concentración de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, la ingesta de su jugo coadyuva a una buena salud capilar. Y es que como lo expone una revista divulgada en Dermatologic Therapy, estos micronutrientes son elementos relevantes para el ciclo normal del folículo piloso y para la renovación celular. Favorece el control de la caspa. Su concentración de compuestos antimicóticos ayuda a combatir los hongos que provocan este problema capilar. Asimismo, favorece al alivio de la irritación, la comezón y la sensación de ardor. Ayuda a hidratar el cabello. Uno de los nutrientes contenidos en el noni, la biotina, se asocia de forma positiva con la salud del cabello. Se ha determinado que actúa de forma positiva en condiciones como el síndrome del cabello quebradizo patológico. Favorece la eliminación de los piojos. El shampoo y los productos capilares de noni se utiliza en la medicina popular como remedio para combatir los piojos. Se cree que sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias están detrás de esos efectos. No obstante, no hay estudios que comprueben su eficacia. La aplicación de shampoos y tratamientos formulados con noni suele ser segura para la mayoría de personas. Entre tanto, los remedios caseros con el jugo de este fruto deben utilizarse con precaución. Si bien suelen ser inofensivos, en algunos pueden provocar irritación o comezón en el cuero cabelludo. Y bueno, siempre sabe que le traemos información muy útil, pero esa también es muy bonita porque este 21 de septiembre podremos comer todos los Big Mac que queramos para poder convertirlos en muchas sonrisas con el Mac Día Feliz por los Niños. La venta del 100% de los Big Mac será donada a la fundación Sana Mi Corazón. Así que el 21 todos a comer delicioso y yo sé que también está la oportunidad de poder comprarlas y ya durante la semana también nosotros comemos delicioso. Qué bueno que eso va para una buena causa. Así que con eso nosotros vamos con más de hoy en El Salvador. Ya tenemos a Ana también que nos tiene buena información. Así es, Dani, tengo buenísima información porque vos te fuiste para el Museo de Arte del Salvador, conocido como Marte. Fíjense, es que tenemos tantas cosas lindas que hacer y sobre todo que quedan cerca, o sea, la ciudad de San Salvador. Así que vamos a ver este pequeño recorrido que nos hizo Dani. Hola amigos de Hola El Salvador, el día de hoy nos encontramos en el Museo Marte para conocer obras de arte salvadoreñas que son emblemáticas. Si ustedes quieren conocer más acerca de esto, entonces vamos. Pascasio González Erazo fue el primer pintor del cual se tiene registro en El Salvador. La Ventana es una obra que refleja los gustos imperantes a principios del siglo XX, por una representación figurativa, con atención al detalle y a la fidelidad. Concebida bajo la apariencia ilusoria de ser un balcón, además de una residencia, la obra es una muestra de una habilidad al artista en cuanto al dibujo y la representación de los objetos. Por otro lado, la obra José Simeón Cañas es una de las más vistas en el museo. Vengo arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizando viniera para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Estas palabras fueron la inspiración para el arquitecto y escultor Rubén Martínez, quien elaboró la figura del prócer para un monumento herejido en 1979 en el Centro de Gobierno de la Ciudad de San Salvador. Dicho monumento representa un mural del artista César Cermeño y vitrales del arquitecto Martínez, que fue diseñado por el arquitecto Francisco Victoriano Ferri Silva. Amigos de hoy en El Salvador, nos encontramos con Eugenia El Lindo, ella es directora del Museo Marte y ahora nos va a comentar tres etapas diferentes del arte salvadoreño. ¿Cómo se encuentra? Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias y ahora vamos a hablar acerca de esta primera etapa que nos estaba comentando de la evolución del arte salvadoreño. ¿Podemos comentar un poco acerca de estas tres obras? Pues a mí me parece súper interesante que hayas elegido estas obras para empezar a hablar, porque sí que son representaciones específicas también de diferentes facetas de la mujer y cómo se ha representado la mujer en la historia de El Salvador. En este caso, lo que vamos a ver aquí es la sala 3 del museo, que en ella podemos ver la exposición semipermanente del museo de diálogos. Esta parte específica lo que ve son diferentes representaciones de la mujer a lo largo de la historia y principalmente en labores específicas en el campo, en el trabajo, en su faceta de como madre y cómo los artistas al final utilizan color, diferentes elementos para crear como una cierta emotividad de lo que estamos hablando. Si es la maternidad, pues vemos unos matices un poco más rosados, un poco más anaranjados, pero en este caso de estas obras, vemos cómo se tradujo escenas del campo a la plástica salvadoreña versus antes de estas obras que vemos aquí, que se hablaba mucho de la plástica en relación a Europa o Estados Unidos, porque supuestamente ellos eran de los referentes del arte y la cultura. Entonces, para ser artista y pintar cuadros de calidad, tenías que emanar el arte europeo. El arte europeo. Aquí vemos una realidad, pero puesta en otra faceta. Así que vamos a ir a la siguiente etapa para que usted también pueda ver cómo va a evolucionar. Y ahora nos encontramos en esa segunda etapa, donde el arte se transforma. Y tenemos aquí a Eugenia para que nos explique en qué consistía este tipo de arte. Pues aquí ya vas viendo escenas que ya no son tanto de campo, sino son más de la ciudad, aunque a pesar de eso se utilizan elementos muy del exotismo. Seguimos con esa temática, pero ya ves movimientos un poco como la primera obra, que es Camilo Minero, que está utilizando una técnica de cubismo, que agarra diferentes planos de algo, los deconstruye para generar mayor emotividad. Lo mismo hablábamos antes del color. Aquí ya es cómo agarra la composición artística para crear más emotividad todavía. Y en la última, de Salinas, que vemos, también utiliza el color para ejemplificar una escena de una mujer indígena, pero ya más en una escena más de vendedora de calle o en una escena mucho más urbana. Perfecto. Aquí vemos cómo el arte se va transformando y todavía nos hace falta una última escena. Así que vamos a ir a verla. Y bueno, aquí tenemos la tercera parte que hemos seguido durante todo este proceso. Si pudiera explicarnos, Eugenia, a qué se debe cada una de estas obras de arte. Pues en este caso hacemos como, digamos, un paso más a ir a entender un poquito más el arte salvadoreño y quién mejor para contarlo que Fernando York, que es la primera obra que vemos. Fernando es de los más reconocidos, los más fácil entendidos, o sea, los que más conocemos en el país. Y esa era la intención de él cuando creó su arte. Él quería crear una iconografía propia del país y con esa iconografía montaba las pinturas. Él lo hacía de la iconografía que veía en La Palma, en Chalatenango. Pero eso juega con las siguientes obras, que son Celia Lardé y con Maya Salarroé, que al final ellas lo que querían también es una pintura muy cercana a la sencillez, a la simpleza y a la inocencia de la vida de campo. Definitivamente muestra la realidad, ¿verdad?, de El Salvador. Si pudiera también darnos las redes sociales, cuándo son los días que abre el museo y también el costo que tiene para que las personas que estén en casa también puedan disfrutar de esta joya que se podría decir del arte. Pues muchas gracias por lo de joya. El museo está abierto los sábados y los domingos para público en general. Los viernes está abierto para visitas guiadas de colegios y de universidades que vienen específicamente los sábados y tiene un costo de un dólar por entrada y los domingos es gratuito. Las redes sociales nos pueden buscar como Museo Marte. Tenemos una página web nueva que tiene muchísimo contenido del museo, museomarte.org y luego síganos en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, Eugenia. Y nosotros de verdad estamos súper emocionados por seguir conociendo más acerca de las obras que podemos encontrar en el Museo Marte. Así que vamos a continuar con esta bonita visita. Gracias. Gracias. Y bueno, esto ha sido tan solo un poco de lo que ustedes pueden encontrar en este increíble lugar, Museo Marte. Mientras tanto, voy a seguir viendo un poco más acerca de estas obras para hoy El Salvador, Daniela Bracamonte. Perfecto. Ahí estábamos viendo a la Dani disfrutando del Museo Marte. Y ahí les queda también un poco de los datos para que ustedes también hagan más país acá en El Salvador. Y ahora les quiero decir que pueden voltear guacales, pueden también voltear llantas, botes o cualquier recipiente que acumule agua. Da una vuelta cerca de casa para encontrar lo que sea que pueda acumular agua y voltearlo. Así ustedes van a estar eliminando también los criaderos de zancudos y van a prevenir que el dengue llegue a su casa. Cuidémonos todos, evitemos el dengue. Con esta información nosotros continuamos con más de Ola El Salvador. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el primer grito de independencia. La firma del Acta de Independencia de los Países de Centroamérica se realizó el 15 de septiembre de 1821. La Constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador, 201 años de independencia. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. La oración a la bandera salvadoreña fue escrita en 1916, reconocida por la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2001. El Salvador, 201 años de independencia. 9 de la mañana con 15 minutos continuamos con más aquí en Ola El Salvador. Y miren, tenemos invitados especiales y preste atención porque este es un tema de bastante importancia. Vamos a abordar acerca de la asesoría legal de salvadoreños en Estados Unidos. Y para eso nos acompaña Verónica Quinteros y Marcela Flores, ambas abogadas, y también tenemos a Mirna Quinteros. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, muy contenta de estar acá promocionando los servicios de nuestra firma para poder apoyar a nuestros compatriotas en el exterior. Bienvenida. Gracias, un gran gusto y gracias por darnos un espacio acá. Mirna, bienvenida también. Aquí tenemos imagen suya. Gracias, reciban un cordial saludo a ustedes y a nuestra comunidad salvadoreña residente en El Salvador y a cada uno de ustedes ahí en este precioso país. Muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos asesoría legal aquí en El Salvador y también allá en Estados Unidos, que Mirna es la representante, ¿verdad? Correcto. ¿Podemos hablar un poquito por qué es tan importante tener asesoría legal? Con mucho gusto. Pues somos un grupo de abogados y notarios salvadoreños, como tú lo has dicho, radicados en El Salvador y aquí en Estados Unidos, para ofrecer los servicios profesionales a los salvadoreños que se encuentren principalmente en el estado de Texas. Nuestro propósito es darle una respuesta a esa necesidad jurídica, ya sea de índole personal, ya sea de índole comercial, de inversión o de manera judicial. Así es que este es nuestro propósito, de acercarnos a su necesidad y darle una respuesta. Sí, en efecto. Nosotros somos un grupo de abogados y notarios que radicamos en El Salvador y en Texas. Entonces nosotros brindamos los servicios legales para las necesidades de nuestros compatriotas en el exterior. ¿Cuáles son esos servicios, Marcela, que brindan ustedes? Tenemos toda clase de servicios jurídicos que van desde inversiones en El Salvador, compra-venta de inmuebles, divorcios, aceptaciones de herencia, es decir, todo lo que se puede hacer dentro de la jurisdicción salvadoreña, todo tipo de actos jurídicos para que nuestros hermanos en el exterior también puedan realizarlo dentro de la jurisdicción salvadoreña y tengan acceso al derecho salvadoreño que como nacionales les compete. Verónica, es decir, si algunas personas también se fueron a trabajar a Estados Unidos pero estuvieron aquí viviendo la mitad de su vida, podemos decirlo así, tienen derecho a ciertas pensiones o algo, ¿ustedes les dan asesoría? ¿Ustedes lo apoyan durante todo este tiempo? Sí, porque definitivamente el trámite es muy largo y hay que ir varias veces a las oficinas aquí en El Salvador. Entonces, Mirna, en Texas, pueden abocarse para que hagan un poder especial a favor de nosotros como abogados aquí en El Salvador para que nosotros ejecutemos el servicio aquí. Mirna, ¿cuáles son esos servicios por lo que más preguntan? Principalmente, o uno de los temas importantes, es necesario el otorgamiento de poderes. De poderes administrativos, poderes especiales o poderes judiciales. Eso dependerá del caso a necesitar. Efectivamente, o principalmente, a través de este instrumento jurídico viene lo que es la representación, ¿verdad? Pues el poder es eso, da la finalidad de la representación permitiendo que una persona, ya sea abogada o persona de su confianza, lo represente en las diligencias o en los procesos que se va a ventilar en El Salvador. Así es que uno de los principales servicios que nosotros prestamos es el otorgamiento de poderes para subir efectos en El Salvador. Que eso conlleva la representación, ya sea judicial o administrativa, de nuestro hermano salvadoreño en sus diligencias en El Salvador. Marcela, ¿y cómo funciona? ¿Será que realmente las personas que están en Estados Unidos necesitan venir? Porque a veces no se puede, ¿verdad? Por el estatus legal que ellos tienen. No, no es necesario. ¿O cómo funciona? No es necesario porque nosotros tenemos también parte de nuestro despacho, está con la licenciada Mirna en Texas, entonces ellos perfectamente pueden abocarse donde la licenciada Mirna, en nuestras oficinas en Texas, para solicitar ante notario salvadoreño la extensión de un poder para que por medio de ese documento nosotros podamos realizar las diligencias que ellos necesiten, ya sea aceptaciones de herencia, divorcios, compra y venta de bienes muebles o inmuebles, solicitudes de pensiones, aperturas de cuentas bancarias. Entonces, como explicaba la licenciada Mirna, puede ser un trámite meramente administrativo o trámites judiciales. Entonces, no es necesario que vengan, pueden solicitar el poder ante un abogado, notario, autorizado y salvadoreño, como lo es nuestra compañera en Texas, y perfectamente nosotros nos encargamos de enviar el poder a nuestras oficinas para empezar las diligencias ya en el Salvador, en territorio salvadoreño. Así que no es necesario que salgan de Estados Unidos para poder hacer toda clase de actos jurídicos. Sí, adicionalmente, si un compatriota se quiere divorciar y, como usted bien lo dice, el estatus migratorio no lo permite, puede abocarse a nuestras oficinas de Texas, hacer un poder a favor de nosotros, y el poder viene al Salvador y nosotros iniciamos el proceso de divorcio vía judicial. También, como dice, se puede especificar a los inversionistas, pueden hacer poderes para que nosotros podamos aquí constituir sociedades. Mirna, de repente hay personas que nos están viendo y no están en Texas, sino que están en otro estado, están en otra ciudad. ¿Pueden también ustedes asesorarlos? ¿Pueden ayudarles a ellos? Efectivamente, nuestro despacho cuenta con una plataforma muy tecnológica para poder darle la asesoría a todo el convencional que se encuentre en los Estados Unidos de Norteamérica. Con mucho gusto, podemos proveerle más adelante cuáles son nuestros contactos y podemos perfectamente darle la asesoría. En su oportunidad, podríamos también darle la asistencia de manera física, pero eso va a ser previa cita. Por lo anterior, agradecemos esa pregunta y efectivamente estamos y contamos con las plataformas tecnológicas para brindarle la asesoría a nuestro convencional. Mirna, ¿qué sucede si el cónyuge de una persona que está en Estados Unidos, pero está aquí, la esposa llega a fallecer? ¿Ustedes también pueden apoyar en esos trámites o es un poquito más complicado? ¿Cómo sería el proceso? Eso es, si es en relación a las aceptaciones de herencia, definitivamente hay que, primero, lo que nosotros hacemos es estudiar el caso. Dependiendo del caso, nosotros le damos un informe del estudio del caso y puede ser un informe familiar, un informe registral, y dependiendo de las circunstancias, porque cada caso es diferente. Pero nuestro profesionalismo está enmarcado en, primero, en la primera etapa es asesorarlo, luego continuar con el estudio del caso y luego darle cuáles van a ser los pasos del proceso o procedimiento. En cuanto a su pregunta, si el cónyuge, si uno de los cónyuges está dentro de los Estados Unidos y la otra persona está en El Salvador y llegará a fallecer, eso obviamente conlleva ciertos actos jurídicos como aceptaciones de herencia y todo un sinnúmero de actividades jurídicas colaterales. Por tanto, hay que estudiar el caso y sí podemos asistirle perfectamente. Sí, en efecto, adicionando a lo que dice Mirna, pueden llegar a hacer un poder ante los oficios de Mirna o de nuestro staff para que nosotros acá en El Salvador le sigamos las diligencias de aceptación de herencia al nombre de él. Es decir, que si fallece su cónyuge, se apersona, hace un poder a favor de nosotros y nosotros, como notarios salvadoreños, iniciamos las diligencias de ante un notario para que pueda tener su aceptación de herencia sin ningún problema y puedan traspasar posteriormente los inmuebles que puedan existir de su cónyuge. Marcela, dependiendo de cada caso, me imagino que así es el tiempo. ¿Cuánto aproximadamente estamos hablando de iniciar un proceso como ustedes? ¿Cuánto tiempo se tardaría? Por ejemplo, como decía la licenciada Mirna, sí primero es necesario una asesoría para que nosotros podamos hacer un estudio técnico del caso. Posteriormente a la asesoría, nosotros ya con el estudio podemos determinar el plazo que nos llevará el proceso en sí. Sin embargo, una de nuestras características es la inmediatez y la agilidad. Entonces, posteriormente al estudio técnico del caso que tengamos, inmediatamente nuestro equipo se pone manos a la obra para poder solventar cualquier situación jurídica o incluso el caso que tengamos. Pero sí, una de nuestras principales características es ser eficiente, ágil e integrales. Entonces, sí, tenemos todo un equipo, un aparataje de equipos y abogados y notarios para poder hacer todo de forma eficiente. Mirna, lo que me llamó la atención es que ustedes pueden ayudar a cualquier persona que esté en Estados Unidos y que necesite hacer un trámite aquí y no específicamente solo en un estado o en una ciudad, sino que pueden ser varias ciudades. ¿Cómo podemos hacer? Porque mencionaba que tenía la plataforma, una plataforma tecnológica que se lo permite. ¿Cómo pueden hacer esas personas que tal vez nos están viendo desde Los Ángeles? Quizás Las Vegas u otro lado, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Porque puede ser que les surja realizar algún trípode de trámite. Claro, la era tecnológica nos ha acercado a todos los puntos cardinales del mundo. Eso, nuestra página web cuenta con sus específicas links para podernos comunicar de manera tecnológica. Vía Zoom, vía WhatsApp, vía, bueno, por medios telefónicos, correos electrónicos y podemos también, y ahí está la facilidad también para la actualización de documentos, pagos y todo lo que nos pueda agilizar, poder asesorar a nuestra comunidad. Ahí está la información completa y de hecho estamos viendo en pantalla los contactos. Esto es en Estados Unidos también, para las personas que quieran hacer cualquier trámite en Estados Unidos, está apareciendo el número telefónico. Y aquí en El Salvador, ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes dos? Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, aparecemos como Astra Legal Group y también pueden contactarnos a través de nuestra página web que sería www.astralegalgroup.com A través de la página web nosotros tenemos todos los links que se necesiten para contactarnos de una forma eficiente y rápida, ¿verdad? No vamos a tener esperando por respuesta, sino que inmediatamente nosotros vamos a contactarles. Y algo que me gustaría agregar es que sí, tenemos también la facilidad de desplazarnos a los Estados Unidos a donde nuestro compatriota lo requiera, ¿verdad? Entonces sí, estamos... Es un extra, es súper bien. Sí, podemos hacerlo e incluso quisiera hacerlo un poco más extenso, no solamente en Estados Unidos, sino que a cualquier compatriota que necesite de nuestros servicios jurídicos, nosotros podemos ir donde ellos están en cualquier país y ya nosotros pues podemos... Ver cómo les llegamos, llegamos a socorrer. Me encanta que diga que sea rápido, que sea ágil, porque esto es de inmediato, pues a veces son cosas que la necesitamos de un día para otro, ¿verdad? Y me gusta que la respuesta la van a tener inmediata. Correcto. Sí, adicionalmente nuestro celular aquí en El Salvador de Empresa es el 7634-3169. Perfecto, y ahí está apareciendo en pantalla también para que usted tome nota y se meta al sitio web y pueda agendar también la sede con ustedes. Mirna, Verónica, Marcela, muchísimas gracias. Gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes muchísimas gracias, gracias por solucionarnos la vida también a todos los salvadoreños fuera y dentro del país. Nosotros vamos a continuar con más de Hola. Gracias. La Constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador, 201 años de independencia. Gracias, Dani, a cargo de Ana y de Pascal también, porque se ha llegado el momento de hablar de nuestras cápsulas veterinarias. Y hoy vamos a hablar acerca de la artriosis canina. ¿De qué se trata? Bueno, hay que prestar atención porque también, así como los humanos, a veces de repente que nos da que ¡Ay, qué me duele esto, qué me duele lo otro! Los perritos también presentan ciertos signos. Uno de ellos podría ser ya el envejecimiento, otros hay que tenerles cuidado porque de repente si usted ve que le cuesta subir las gradas, si ve de que las patitas las anda arrastrando, hay que prestarle atención a estos síntomas porque puede ser que él tenga artriosis canina. Pero para que nos amplíen un poquito más el tema, vamos a ver la siguiente cápsula. La artrosis en perros puede tener un origen. Es decir, sin motivos subyacentes conocidos o bien secundario debido a una enfermedad articular como displasia de codo y cadera, luxación de rótula, osteocondrosis, rótura de ligamento, fracturas articulares, etc. Si bien las razas caninas de mediano y gran tamaño son particularmente las más vulnerables, también puede afectar en otras razas más pequeñas. La artrosis canina puede provocar una disminución en la amplitud de movimientos. Y en esta ocasión aprenderemos más con el experto en nuestra cápsula veterinaria. Bien, ya escuchamos un poco acerca de la artrosis canina y ya se encuentra conmigo la doctora Mariela Rodríguez. Muy bien acompañada también. Les presentamos a Chelito. Él padece de artrosis canina. Y hoy, doctora, queremos hablar un poco acerca de los cuidados en un perro cuando padece de artrosis canina. Ok, la artrosis canina es una enfermedad ósea que poco a poco, durante la edad del perrito avanza, pues va a haber un degeneramiento del cartílago. Al haber un degeneramiento, esto lo que sucede es que estamos hueso a hueso y esto puede llegar a causar mucho dolor. Los cuidados que tenemos que hacer primeramente es pues llevar al veterinario para identificar en qué miembro puede estar la artrosis. Y en base de eso, dejar un tratamiento. ¿Cómo nosotros cuidamos de nuestros perritos cuando tienen artrosis en casa? Por ejemplo, yo tengo una perrita de 17 años y yo le comentaba a la doctora que a veces ya no se le puede poner su correa porque ella siente mucho dolor en su cuerpito. ¿Hay ciertas formas también en las que nosotros podamos ayudarles a ellos? Sí, primeramente me imagino que hay medicamento de por medio, ¿verdad? Su perrita, pero normalmente estos perritos ya no pueden hacer mucho ejercicio, pues lo primordial es reducir el ejercicio hasta donde ella pueda aguantar. Y pues si es una casa de dos plantas, pues lo ideal es ayudarla a subir, a bajar, a modo de que no pueda hacer un mayor esfuerzo. ¿Ayuda o hay algún tipo de suplementos o vitaminas que ayuden a la prevención de que mi perrito llegue a tener este tipo de enfermedad? Sí, existen los controprotectores, que estos pueden llegar a ayudar a regenerar el cartílago y evitar que sea una artrosis a edad un poquito más temprana. ¿Y quiénes lo padecen más, doctora? ¿Serán las razas pequeñas o las razas grandes? Las razas grandes es con mayor pidelección de padecerlo porque perros que sean obesos también, eso no ayuda a las articulaciones, pero la mayor son las razas grandes, como los grandanés, los golden retrievers, los labradores. No quisiéramos, ¿verdad? Que le diera ninguna enfermedad. ¿Será que también dificulta mucho si yo pongo a mi perro a hacer mucha actividad física, lo cual es bueno, pero en el futuro eso también le va a dificultar? Sí, esa es una razón también, cuando es mucho ejercicio, claro que se puede dar artrosis. Obviamente esto no va a ser cuando el perro está joven, sino que a medida va avanzando su edad. Sí, definitivamente. Y respecto a las correas, lo que nosotros colocamos, ¿habrá diferente tipo o hay unas que no ayuden cuando el perro tiene estos padecimientos? Pues básicamente las pecheras son las ideales, ideales para perritos con artrosis. Esto va a depender siempre de dónde esté la artrosis, porque eso no necesariamente solo están en los miembros que son las patitas, sino que también pueden ser en el hombro, pueden ser en la cadera. Entonces todo va a depender de dónde esté el padecimiento. Hablemos un poquito acerca de Chelito, doctora, porque lo tenemos aquí. Ok, Chelito es un perrito púdul de 17 años, pues él básicamente ha presentado estos problemas hace 5 años, duró bastante. Pero lo puede chinear y todo, y no hay problema. Él tuvo la suerte que es hija de una veterinaria, entonces pues desde muy temprana edad pues ella lo está cuidando. Súper bien. Con suplementos. Con suplementos. Con suplementos como la doctora menciona, para que todos ustedes vean que también hay forma de poder tratarlo, no es algo como mortal, por decirlo así. No es mortal, pero no es algo que se cura. Lo que nosotros es que damos un tratamiento paliativo, que es para reducir el dolor. Perfecto. ¿Las recomendaciones, doctora, para finalizar sobre la artrosis caída? Ok, básicamente pues si sabemos que tenemos una raza que predispone a esta enfermedad, pues podemos identificar desde antes, llevar a nuestro veterinario a consulta para que lo pueda chequear y poder dar medicamento para poder prevenir la enfermedad. Ok, perfecto. Ahí están los tips para que ustedes cuiden mejor a sus mascotas y por supuesto lo aprendieron acá en Ola El Salvador en nuestras cápsulas veterinaria. Yo soy Pamela Zelaya, continuamos con más. Muy bien, gracias Pamela por traernos estas cápsulas. Ya vio, no se ande tirando de la grada ni de los iones, se va a fracturar y eso le puede causar, mire, una artriosis. Dios no quiera más adelante, ¿verdad? Así que pórtese bien muchachito y cuidado ahí también en casita con todos sus animalitos que tienen porque esta es una alerta. Ya escuchábamos todos estos signos o síntomas. Y muy bien, ¿sabe qué? Hay información para todos ustedes y es que este 21 de septiembre podremos comer todos los Big Mac que queramos para convertirlos en muchas sonrisas con el Mac Día Feliz por los Niños. La venta del 100% de los Big Mac será donada a la Fundación Sana Mi Corazón. Ya sabe, a participar y apoyar por todas estas sonrisas. Nosotros así vamos a continuar con más de Ola. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el primer grito de independencia. La firma del Acta de Independencia de los Países de Centroamérica se realizó el 15 de septiembre de 1821. La Constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador, 201 años de independencia. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el primer grito de independencia. La firma del Acta de Independencia de los Países de Centroamérica se realizó el 15 de septiembre de 1821. La Constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador, 201 años de independencia. Continuamos con más y recuerde que evitar el dengue es súper sencillo. Lava tu pila con lejía al menos una vez cada semana. Es importante también tapar cualquier barril, guacal o depósito donde tú guardes agua. Voltea todo lo que pueda acumular agua. Así que los invitamos a que sigan estas recomendaciones para que el dengue no llegue a casa. Cuidémonos, evitemos el dengue. Es muy importante, sobre todo en esta época en la que está lloviendo mucho, pues hay mucho cúmulo de agua y nosotros debemos de evitar el dengue. Con esta información nosotros vamos a continuar con más. Dani tiene invitados especiales acá en el set de Hola. Gracias, Pami. Estamos aquí reunidos para poderle llevar excelente información. Así que preste muchísima atención y esta información está a cargo de nuestros invitados. Le damos la bienvenida aquí a Elmer Carballo y también a José Meléndez. Ellos nos visitan de parte de la Universidad de El Salvador para hablar acerca de este primer Congreso Internacional de Educación Superior. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por la oportunidad. Nosotros venimos de parte de la Universidad de El Salvador y queremos hacer una invitación. Mi nombre es Elmer Carballo de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y pues vamos a desarrollar el primer Congreso Internacional de Educación Superior en El Salvador para la región. Perfecto. Y eso me parece bastante interesante porque siempre va en torno a la educación. Hablemos qué es lo que vamos a encontrar dentro del Congreso, qué se va a realizar. Bueno, dentro del Congreso nosotros vamos a desarrollar ponencias de investigación sobre temas, temáticas o ejes transversales de la educación superior. También vamos a tener simposios donde se puedan desarrollar, podamos desarrollar de alguna manera discusiones o debates como tal. También vamos a tener talleres, estos talleres donde podemos ver en práctica aquellas nuevas formas de desarrollar educación en el ámbito universitario. Y adicionalmente también vamos a tener la parte de póster donde se puedan colocar aquellas investigaciones, ya que nosotros a través del programa de doctorado tenemos un buen grupo o un buen equipo de investigadores que están proyectándose hacia nuevas líneas de investigación en educación superior. Yo creo que eso está bastante interesante, ¿verdad? Este va a ser el primero. ¿Cómo surge la idea de poder realizar un Congreso? Ya vemos un poco la importancia en base a todo el contenido que vamos a encontrar dentro del Congreso. Pero cómo se dio la idea y bueno, cómo se llevó también la realización para que este fuera el primer año. Bueno, comentarle, creo que hubo una iniciativa previo a lo que era la pandemia, había una primera cohorte de un programa de doctorado en educación superior, pero sabemos que vino la pandemia y esto provocó que no se pudiera realizar. Sin embargo, con mi compañero somos miembros de la segunda cohorte del programa de doctorado, estamos en ese proceso y aquí surgió la iniciativa de querer desarrollar un Congreso que debatiera los puntos más críticos. Sabemos que la pandemia lo que hizo es abruptamente desnudarnos, que no estábamos preparados para un entorno virtual. Esto ha provocado que la gente, los profesores, desde los diferentes ámbitos, no solo en superior, debatieran y trataran de ser creativos, innovar, inventar la forma de cómo transmitir el conocimiento o más bien que se desarrollara ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es a partir de ahí que nace y decimos, bueno, tenemos que prepararnos porque pueden venir otros problemas, otras adversidades de sociedad, de país, de región, que debemos de responder a eso. Y es ahí donde surge el hecho, creemos un Congreso que se debatan desde la perspectiva académica, científica, los temas que nos atañen que es la educación superior. Sí, nos podemos dar cuenta, verdad, que todo es muy cambiante, no solamente la tecnología, sino que no sabemos qué puede pasar el día de mañana, así que es muy interesante. José, háblenos cuándo se va a dar el Congreso, va a ser un día, el horario y también el lugar para que las personas que están interesadas también puedan ir apartando esa fecha. Muchas gracias, un saludo para la distinguida audiencia de Ola de El Salvador, Canal 12. Sí, el Congreso está programado para desarrollarse los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, es decir, en Santa Ana, en sus instalaciones. Ahí está. Perfecto, y yo creo que esto es de total interés. Hablemos de las personas que van a poder participar, quiénes pueden participar y también si este Congreso va a tener algún costo. Sí, este Congreso quizás tiene dos tipos de personas o entidades que pueden participar, ¿verdad? El que participa como, vamos a decir, oyente, el que quiere ponerse al tanto de la temática que se va a tratar y la manera en que se organiza, y otros son los que van como ponentes, ¿verdad? Así que la invitación es para investigadores, para profesores, para directivos, para personas que tengan interés como actores de la educación superior, están invitados. Y sí, hay un proceso de inscripción, tendrá un costo, ¿verdad? Sí, habrá que consultar la página, que vamos a procurar que también esté a la mano del Canal 12 para que se pueda publicitar, para que se pueda dar a conocer si nos dan esa colaboración. Y ahí vamos a publicar los detalles para los participantes. Esa sería, creo yo, la mecánica. Perfecto, entonces sí hay una forma y hay un proceso que hay que seguir, porque me imagino que los cupos son limitados, es en un aforo donde usted va a estar totalmente cómodo, también las personas van a tener muchísima información que les puede, bueno, funcionar bajo toda su profesión y sus actividades diarias. Así que vamos a estar compartiendo, aquí está la pleca del sitio donde usted se puede dirigir, que es del Congreso. Ahí me imagino que una forma muy amigable está la página para que usted sepa cómo deben inscribirse, si tiene también alguna duda o alguna consulta, también pueda realizarla. Y bueno, optar por este Congreso que realmente está muy interesante y créame que nos viene a beneficiar a todos los alumnos, pero también a todas las personas encargadas de la educación superior. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Solo puedo agregar que es un elemento y es que van a participar también distinguidos pedagogos internacionales y nacionales, tanto de México, de Cuba, de Sudamérica y de Centroamérica. ¿Verdad? Son distinguidas personalidades de lo que podemos aprender mucho. Exactamente. Vamos a tener a Pablo Gentili, alguien que ha promovido mucho el tema de la educación superior. Él ha trabajado en sus investigaciones fuertemente en el tema de la inclusividad que se debe de realizar en la educación. Él ha hecho múltiples obras y adicionalmente él ha participado casi en todos los países de América Latina promoviendo un cambio paradigmático en la educación superior. Y lo tendremos con nosotros, así como gente de Colombia, de México, como decía mi compañero, y de la región de Centroamérica. Son temas muy enfocados a la realidad, a lo que está sucediendo justamente en la actualidad. Así que, si usted quiere mayor información, ahí le estábamos compartiendo la página web donde usted puede ingresar. Mil gracias por habernos visitado y traernos también tan buenas noticias. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Muy bien, ahí teníamos los espectáculos, pero tenemos invitado especial. Ponga atención porque si todavía no tiene planes, aquí le vamos a dejar para que usted ya vaya agendando. Les presento a Sergio Hernández, agregado cultural de Embajada de Guatemala. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy contento por esta invitación y de estar compartiendo este espacio con ustedes. Felicia porque ustedes nos vienen a invitar a un concierto de marimba. Así es. Realmente, nuestro compromiso y nuestro concierto es mañana a partir de las 18.30 horas en el Teatro Presidente. Tenemos nuestro concierto de marimba, edición 2022. Están todos invitados, quiero decirle a la gente que no tiene ningún costo, es un evento totalmente gratuito. ¡Ay, qué bueno! Solo estamos pidiendo que lleguen temprano porque obviamente... Que seamos puntuales. Más que puntuales, que lleguen temprano porque como no hay cobras, van a ir entrando conforme vayan llegando. Ok. Obviamente el teatro es bastante grande, de 1.400 personas. Esperamos que sí lo vamos a llenar, entonces le estamos pidiendo a la gente que pueda llegar un poquito antes para hacer su fila ordenada. Vamos a tener dos accesos, pero siempre que vayan con tiempo. En el Teatro Presidente. En el Teatro Presidente, sí. ¿A partir de qué hora? Desde las 18.30 horas inicia el concierto, creeremos que por ahí un poquitito más tarde por darle espacio a la gente, pero vamos a estar esa hora. 18 son como las 6, ¿verdad? 6. Como las 6 y media. 6 y media. Todavía no me la puedo, yo siempre voy con el formato de 12 horas. Sí, 6.30. Entonces es 6.30. 6.30 de la tarde en el Teatro Presidente para que ustedes vayan y aprovechen. ¿Qué piezas vamos a escuchar? Pues eso es lo bonito del repertorio. Tenemos o se platicó con los maestros de las dos marimbas que nos van a acompañar, que por cierto es la marimba de conciertos del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, la marimba de conciertos del Instituto Guatemalteco de Turismo y ellos a su vez traen el ballet folclórico. Así que vamos a tener tres presentaciones interesantes, vamos a tener el repertorio clásico de Guatemala, los zonas tradicionales, música contemporánea, tenemos una parte de música de academia que va a estar bastante interesante y la sorpresa obviamente que hay piezas salvadoreñas que ya los músicos han preparado y también las van a interpretar para que sea una actividad bastante bonita. ¡Qué súper! Va a estar dinámico. Sergio, ¿podemos llevar a toda la familia o a partir de qué edad? De cero años hasta 99 años, por darles un número. Toda la familia está invitada, como te decía, no tiene costo, así que solo es de llegar todos con bastante tiempo de antelación para que podamos hacer la fila y puedan ingresar. La verdad que va a ser un evento bastante bonito, lo estamos haciendo en conmemoración de las fiestas de Independencia de Centroamérica, queremos celebrar con ustedes los 201 años de vida independiente y qué mejor que hacerlo con un concierto de gala, con cultura y con música para todos ustedes. Bueno, Sergio, qué bueno, eso nos alegra a nosotros los salvadoreños también, saber que tenemos esos lazos con Guatemala, así que estábamos hablando nosotros acerca de, yo le pregunto ahí cómo hace que esto y lo otro, y yo le decía, es que hacemos CrossFit, que estoy aquí, es que los de Guatemala son súper pro, les decía, y aquí estábamos nosotros hablando y creando esos lazos. Va a estar súper bonito, va a estar interesante, va a estar bastante cultural para que usted vaya con toda la familia. Así es. Sin ningún costo, entonces. Sin ningún costo. ¿Cuáles son esas actividades que se vienen más adelante también para estar pendientes? Vamos a tener muchas conferencias, van a ser conferencias académicas donde traemos temas, de hecho, tenemos este jueves también una participación, lo vamos a hacer en la presidencia, en el Palacio Presidencial de San Salvador, tenemos una conferencia de 201 años de historia de Centroamérica también, y así tenemos planificadas otras actividades. Tenemos para fin de año también algunas actividades pensadas en las tradiciones guatemaltecas de nuestra cultura para poderlo compartir. Son las posadas, queremos traer comida típica guatemalteca. ¡Ay, qué rico! Entonces, son de algunas de las cosas que tenemos pensado y ya trabajando para el próximo año, también queremos ver si podemos llevar a cabo un festival gastronómico, cinco días de comida guatemalteca en un lugar que estamos por ahora a definir, pero queremos hacerlo siempre con esa idea de lo que tú decías, poder seguir hermanándonos bastante, porque realmente estamos tan cerca y compartimos tantas cosas. Sí, estamos tan cerquita y somos diferentes, fíjense. Sí. Empezando por el clima, yo le decía, ya lo amo porque es bien rico, es bien heladito. Y tiene que venir, Sergio, para invitarnos a ese festival gastronómico, porque va a estar bastante interesante. A veces no sabemos cuál es el platillo típico de Guatemala, estamos tan cerca, a veces no sabemos. Hay varios, el problema que nosotros tenemos es que hay varios, realmente tenemos por regiones, por departamentos, pero creo que los más significativos es los tamales, obviamente los rellenitos, que se vendrían siendo parecidos a ustedes como las empanadas, y los chuchitos, que también es de masa, y algunas, la sopa de pollo y todos esos que son realmente también que compartimos con ciertas particularidades, como tú decías, iguales, pero diferentes. Iguales, pero diferentes, exactamente. Sergio, muchísimas gracias nuevamente a la invitación y también los contactos, como podemos hacer para estar pendientes de todas estas actividades. Claro que sí, pueden estar pendientes de nosotros a través de las redes sociales, estamos como Embajada de Guatemala en El Salvador, ahí pueden encontrar toda la información, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, para que no puedan perderse ningún detalle de todo lo que vamos a empezar a trabajar en el tema cultural, y obviamente si tuvieran alguna otra consulta de tema consular o algo político, comercio y todo, también es la forma donde pueden localizarnos para darles toda la información y la asistencia que puedan necesitar nuestros hermanos salvadores. Perfecto, ahí está, y usted no se pierda este concierto de Marimba, que va a estar buenísimo tocando esas piezas guatemaltecas. Así, mañana, mañana y también salvadoreños. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, muy amable por la invitación. Con gusto, nosotros así vamos a continuar con más de Hola. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. La oración a la bandera salvadoreña fue escrita en 1916, reconocida por la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2001. El Salvador, 201 años de independencia. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. La oración a la bandera salvadoreña fue escrita en 1916, reconocida por la Asamblea Legislativa el 22 de febrero de 2001. El Salvador, 201 años de independencia. Y continuamos con más en Hola, El Salvador. Y qué delicia poder iniciar la mañana con buenas noticias que nos sean útiles. Así que tenemos con nosotros a una invitada muy especial de parte de Banco Promérica. Le damos la bienvenida a Sonia Chávez. ¿Cómo está, Sonia? Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto porque vamos a llevarle esta excelente noticia a todas las personas, a toda la audiencia de Hola, El Salvador. Y bueno, vamos a contar un poco acerca de este nuevo producto que se llama Depósito a Plazo Digital. Hablemos en qué consiste. Bueno, un depósito a plazo, quizás para hacer la comparación con el producto que tenemos en agencia, es un producto de ahorro que tal como su nombre lo dice, es poner un dinero en el banco a un plazo más largo y durante ese plazo yo no lo puedo tocar, sino que ese dinero queda bloqueado, por así decirlo. Y yo puedo dejar ese dinero a ese plazo y puedo ocuparlo hasta que llegue el vencimiento del plazo que yo elegí. Entonces, como Banco Promérica siempre tratamos de premiar la lealtad de nuestros clientes. Entonces, estamos tratando, hemos lanzado un producto donde los clientes pueden optar a un depósito a plazo, pero no tienen la necesidad de acercarse a ninguna de nuestras agencias, sino que lo van a poder abrir completamente digital desde nuestra banca en línea. ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener el cliente? Pues tenemos tasas preferenciales por aperturar el depósito a plazo por ese medio. Adicionalmente, les va a tomar únicamente tres minutos poder hacer la apertura, nada más que eso. Y algo súper importante también, que es bastante beneficioso para los clientes, es que el vencimiento del depósito yo lo puedo renovar también de forma digital. Creo que eso es algo que como clientes nos parece un poco más engorroso, tener que ir al banco para renovarlo, sino que ahorita con este producto yo también lo voy a poder renovar o cancelar, si busco, al vencimiento del mismo de forma completamente digital. Me encanta este nuevo depósito a plazos porque, bueno, a veces es necesario y nosotros decimos, bueno, voy a apartar este dinero, pero al final lo terminamos agarrando, no terminamos haciendo el ahorro. Y este depósito a plazo le permite justamente eso, respetar el presupuesto y el monto que usted tenía destinado al ahorro. Usted decide también en cuánto tiempo, cuál es el periodo para poder sacar este efectivo. Y como ya lo mencionaba, es una maravilla que nosotros podamos hacerlo a través de esos medios digitales, aprovechando, ¿verdad?, todo lo que está en auge. Y, bueno, ya no dirigirnos al banco, sino que usted lo puede hacer por medio de su teléfono celular. Pero ahora bien, hablemos acerca de los requisitos que necesitamos nosotros para poder aperturar una cuenta de depósito a plazo que sea digital. Bueno, en realidad, este es un producto que está disponible ya desde la semana pasada para todos nuestros clientes que necesitan, pues, básicamente tener usuario y contraseña de nuestra banca en línea. Si aún no la tienen, pues, pueden crear su usuario también de forma en línea desde nuestra página web. Ahí ingresan banca en línea, les preguntan, ¿tiene usuario o no? Entonces, si ponen no, ahí en ese momento pueden también crear su usuario de banca en línea. Y, adicional, otro requisito que necesitan nuestros clientes es tener una cuenta de ahorro corriente, porque de ahí es donde vamos a tomar nosotros el dinero para poder crearles este nuevo producto de depósito a plazo. Como les digo, en realidad es una nueva forma, es una forma de ahorro más a largo plazo. En realidad, con una cuenta de ahorro uno normalmente dice, tengo tal cantidad y me lo termino gastando, lo que usted dice, pero por lo menos aquí en el depósito es una forma un poquito más obligada de ahorrar y adicional que gano más intereses. O sea, véanlo como una inversión de su dinero, que al plazo que ustedes elijan, por ejemplo, tenemos plazos que incluso van desde un mes, un mes pasa rapidísimo, o si en realidad es un dinero que no lo van a ocupar, no quieren tocarlo, quieren que le genere muchos intereses, pues déjenlo en los plazos más largos. Tenemos incluso en este producto hasta tres años de plazo para poder tener el dinero con nosotros. Y también ese plazo es renovable. Entonces, si ven, estamos tratando de introducir nuevos plazos, mejores tasas de interés para aquellas personas que están buscando una inversión más a largo plazo. Bueno, y hay para todos, y eso es lo que me gusta mucho, se imagina, para alguien que lo quiere para un mes y para alguien que tal vez está pensando en esa inversión que va a ser a largo plazo y son tres años, lo mejor de todo es que usted no lo va a tener guardado bajo la almohada, sino que lo va a tener en un lugar confiable y que aparte ya mencionaba aquí, Sonia, le va a generar esos intereses que, bueno, esto es espectacular. Ahora hablemos también acerca si yo necesito un monto mínimo para poder aperturar esta cuenta. Bueno, en realidad el monto es bastante accesible. El monto mínimo para poder aperturar el depósito de plazo digital es de 400 dólares. Y tenemos hasta un máximo de 25 mil dólares por este canal. Así que de verdad que los montos están bastante accesibles. Y como les digo, ustedes pueden incluso ahí, si quieren ir jugando con los plazos para ver qué más les conviene, pueden hacerlo. Tenemos como integrada esa parte de calculadora para que ustedes también vayan viendo qué es lo que más les conviene. Entonces ya tenemos clientes que han estado en los plazos más largos, porque en realidad a veces es dinero que a uno le llega y no lo tiene contemplado. Por ejemplo, vendo un inmueble o alguna herencia, algún dinero que yo no quiero tocar y quiero que me genere un mayor rendimiento, este producto es perfecto para ustedes. Sí, definitivamente estamos cuidando nuestro dinero, pero no solo lo está cuidando, sino que también lo está multiplicando, es haciendo que crezca. Así que esa es una excelente opción. Ya lo mencionaba, si usted quiere comenzar a ahorrar para algo en concreto o también se ha recibido un dinero que no tenía planeado, pues así no se nos va rapidito de las manos, sino que lo conservamos junto a los mejores. Entonces, Sonia, si también yo tengo alguna duda en cuanto a este nuevo producto que está muy funcional, lo quiero hacer desde mi casa, ya mencionó tres minutitos, imagínense, esto es algo excelente. También yo me puedo contactar a algún lugar, puedo preguntar a través de las redes sociales. Sí, bueno, si quieren también pueden hacernos las preguntas en nuestro call center al 25135000 o también tienen toda la información de lo que, incluso tenemos tutoriales de cómo ustedes pueden hacer el proceso, lo tenemos en nuestra página web. Pueden visitar nuestra página web en www.promerica.com.es o también en redes sociales, estamos publicando mucha publicidad de este producto. Nos pueden seguir en Facebook como Banco Pro América El Salvador o en Instagram como Banco Pro América ESV. Y ahí estamos publicando diferente información, incluso para aquellas personas también que no están muy familiarizados con un producto de depósito a plazo. Nosotros estamos promoviendo mucho el tema de que se conozca qué es el producto y que ustedes vean los diferentes beneficios que tenemos para una inversión más a largo plazo. Muchísimas gracias, Sonia. Y usted debe de aprovecharlo porque cuando tenemos esos nuevos productos, pues justamente al inicio vienen con todavía más beneficios para todos ustedes. Así que aquí está este depósito a plazo en esta ocasión digital. Usted no va a tener que salir de su casa, va a poder ver también, ya mencionaba Sonia, cómo es que usted va acumulando más dinero, cómo son el número de intereses. Y bueno, lo bueno también que sea así es que va a ser de una manera rápida. Le va a ayudar a cortar el tiempo y a no tener que ir al banco a hacer las colitas, sino que usted lo puede hacer desde su casa. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Y nada más hacerle atento recordatorio a nuestros clientes. Si ya tienen una cuenta, pues aprovechemos a poner ese dinero a trabajar, a tenerlo a un mayor plazo, vea, y que conozcan nuestro nuevo producto de depósito a plazo digital. Como les digo, les va a ahorrar tiempo. Es completamente seguro. Y en tres simples pasos van a poder tener un producto a un mayor plazo y es una inversión. Claro. Y bueno, también, si usted todavía no tiene una cuenta, pues que está esperando, ya se da cuenta que le traen las mejores promociones y aparte nos ayudan, ¿verdad?, a poder lograr las metas que nosotros tengamos, ya sea a corto o a largo plazo. Así que también usted puede aperturar su cuenta y aprovechar este nuevo producto de depósito a plazo digital. Mil gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación y feliz día. Muchísimas gracias a usted igual y con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Siempre tenemos los mejores espectáculos, así que vamos a verlos. Bien, ahí teníamos noticias del mundo del entretenimiento y a continuación yo quiero que ustedes presten mucha atención. Estamos tan emocionados porque este próximo jueves 22 de septiembre da inicio el Innovatón Reto Culinario 2022. ¿Se acuerda usted que hace meses nosotros estábamos pidiendo que muchos jóvenes emprendedores se inscribieran, participaran, que no fueran chefs profesionales ni nada de esto porque Nestlé quiere darles 10 mil dólares como capital semilla a ese ganador? Pues bien, hubo más de mil que se inscribieron y hubo una selección también bastante buena para saber quiénes pueden ser los participantes y de esos mil hubo 50, imagínese, y luego de esos 50, 15. Entonces estos 15 ya están listos para darle inicio al Innovatón Reto Culinario que lo vamos a transmitir nosotros acá en la señal de Canal 12. Y usted no se lo puede perder, será una hora, imagínese, a las 10 de la mañana este jueves, en la cual ustedes van a conocer a los primeros cinco y así cada jueves hasta que sepamos quiénes son esos afortunados ganadores. El primer lugar, 10 mil dólares, segundo lugar, 6 mil y el tercer lugar, 4 mil dólares. Y en esta ocasión pues tengo el honor de presentarles a dos de los participantes que desde ya son ganadores porque tal como les comenté, fueron más de mil los que participaron. Está María José, ella es emprendedora de Picola Café y también está Ernesto con nosotros, emprendedor de también el Changarro Grill. ¿Cómo están chicos? Qué gusto recibirlos. Pues súper bien, emocionados de estar aquí y gracias por la invitación. Cuéntenme cómo se sintieron cuando supieron que ustedes han sido realmente ganadores para participar en el Innovatón. Pues inicialmente fue muy emocionante saber que estábamos dentro de los mejores 50 porque fue una etapa que pasamos. Primero los mejores 50, la noticia fue creo que sorprendente para nosotros y pues luego pasar a la fase de los 15 mejores y ya la presentación que vamos a tener este próximo jueves, la verdad que nos llena de muchas ansias de saber que nuestros emprendimientos van a estar presentes ahí y vamos a poder presentar nuestros productos. Me encanta muchísimo. Fue así, ¿verdad María José? Como lo mencionaba al inicio, primero se seleccionaron, bueno, se inscribieron más de mil a este proyecto, mil noventa y ocho, me estaban contando ustedes, ¿verdad? Y después seleccionaron 50, ya ustedes iban en los 50, obvio. Y después todavía, porque yo estuve presente incluso en esa selección, les daban, Dios mío, o sea, desde ya son ganadores, digo yo, porque les daban como dos minutos para presentar y todo esto y luego estos 15. ¿Cómo te sentís tú que seas parte de todo esto y cómo fue tu proceso de selección también? Bueno, desde el inicio creo que fue sumamente interesante por el aspecto de que, ajá, o sea, en la preselección de los 50 semifinalistas fue una experiencia totalmente diferente, que solo, honestamente, siempre la había visto como en televisión, como en Masterchef, Top Chef y esos programas, entonces fue algo bastante similar. De hecho, en la preselección fue con tiempo, emplatar y tener que presentarse ante jurados, obviamente con una trayectoria profesional increíble, ¿verdad? Entonces, sí, ya ahora ser parte de esos 15 finalistas, creo que sí, ya ganamos. En mi caso, Pico de la Café es un concepto como bastante diferente. Pico de la Café es la cafetería más rosa del Salvador. Entonces, la calificación y todo eso fue bastante emotiva en realidad y siempre intentando de proyectar lo que es la esencia de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Mira, ahí me encanta porque, bueno, ustedes ya escucharon el emprendimiento de María José y yo creo que cuando hablamos de café a todos los salvadoreños les gusta también. Y cuando hablamos de comer también, o sea, a mí me encanta que el innovatón el año pasado fue de muchas cosas, hoy fue culinario y eso a mí me fascinó porque vamos a comer muchísimo, ¿verdad? Ernesto, contanos, tú sos el changarro grill, tu proyecto también, ¿cómo lo presentaste ante estos jurados? Porque al inicio fue un video que nosotros pedíamos, ¿verdad? Sí. Que llenara sus datos de cómo era todo esto, luego la selección para esos 50 que mencionábamos y esos 15 ya después, y es con el tiempo que María José mencionaba. ¿Cómo tú presentaste el proyecto? ¿Cómo lograste convencer a esos jueces? Si no me equivoco, yo estuve presente en uno y creo que eran como cinco jueces, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo los lograste convencer? Todos lograron probar porque, mira, yo me afligía, yo miraba que les daban dos minutos y yo decía, por Dios, denle más tiempo, decía yo, pero se lograba. La verdad que es bien emocionante cómo presentar nuestro negocio. Bueno, nosotros somos changarro grill, un servicio de banquetes especializado en asados y nuestro valor agregado es el show cooking que realizamos, ¿verdad? Que el proceso, que el cliente se involucra en un asado al momento de estar en la parrilla y eso para nosotros es lo más importante, que el cliente vea, sienta las características organolécticas de nuestro producto y, pues, el momento de la presentación es nervios, nervios, creo yo, porque la verdad, habían, como tú dijiste, muchos representantes de multidisciplinarios ahí, de muchas instituciones. El día de nosotros, que me tocó pasar a mí, le tocó también a María José y, pues, para mí fue impactante ver a la ministra de Turismo porque yo soy licenciada en Turismo y dije, wow, veo, tengo a alguien súper importante en la rama que yo me desenvuelvo. Pues, muy impactante presentar nuestros proyectos, cómo queremos lograr la escalabilidad, que creo que es muy importante y también todas las características que pide el concurso, principalmente que nuestros productos tengan un balance nutricional para llevar a todas las familias salvadoreñas ese concepto de tener una alimentación sana. Mira, qué buenísimo. Ahora que ya supimos cómo fue toda esta llegada a que hoy van a participar, ¿verdad? El jueves, no se lo puede perder, 10 de la mañana. Sí, aquí, en medio de Ola, El Salvador, no se lo voy a perder. Ahora que ya sabemos eso, cuéntenos un poco acerca de ustedes, o sea, ¿de dónde nace el emprendimiento, María José? ¿De dónde nace Pícola Café? ¿Tú estudiaste, te encantaba el café o nada que ver de repente con eso de la pandemia? Porque surgió mucho que con la pandemia, cuando inició, pues muchos queríamos poner algún tipo de emprendimiento, ¿verdad? ¿Cómo decidiste tú realizar todo esto? ¿Cómo te apoya también tu familia? Bueno, en mi caso Pícola Café nace en pandemia. De hecho, yo me quedé sin trabajo y necesitaba seguir cumpliendo con mis gastos, la universidad en ese momento y recibos y cosas así. Entonces, a mí toda la vida me encantó realizar postres. Nunca tuve un estudio en eso. Entonces, bueno, yo los empecé a realizar para mi familia, pero estábamos engordando y no estaba sacando provecho. Entonces, dije, voy a hacer, voy a hacerme una página en Instagram, voy a poner la publicidad y a ver, vean. Entonces, así fue como inició y fue un éxito. Tanto que desde que yo me quedé sin trabajo, como muchísimos salvadoreños para pandemia, a partir de junio de 2020, a fin de año, yo me pude mantener con el negocio de venta de postres, todo en línea. Andábamos en todo el salvador repartiendo, me escribían de San Miguel, de Sollapango, de todos lados. Entonces, así nos mantuvimos. Luego tuvimos que dejarlo de pausa porque logré conseguir un trabajo formal, pero que no me estaba como satisfaciendo al 100, vean. Entonces, en septiembre del 2021 ya no me sentía bien y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Así, sin más ni para qué. En realidad creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida porque es ese miedo de, ¿y si me equivoco? ¿y si no me va bien? Exacto. Entonces, pero creo que la mitad de la vida se va en miedo. Entonces, es de tomar la decisión, tomamos la decisión, toda mi familia me apoyó desde el inicio y fue como, ok, creemos algo diferente. Entonces, teníamos un par de ahorros familiares, no eran muchísimo dinero. Entonces, hacer mucho con poco, vean. Entonces, así fue como nace de por sí Pico la Café, gracias al amor de los postres de años y el querer salir adelante. Y yo mencionaba en alguna ocasión que no es solo sobrevivir en el país, sino es intentar siempre sobresalir. Y creo que eso es lo que hace la diferencia. Entonces, así es como nace de Pico la Café. Entonces, lo empezamos a trabajar porque es un concepto totalmente diferente, de hecho es un concepto único en el país. Nuestro lugar, para los que les interesa, nos pueden buscar en redes sociales. Es totalmente instagrameable, es rosado, es lleno de amor y de espacios como bastante importantes. Entonces, así es como aperturamos en noviembre del 2021. Estamos ubicados en el Paseo del Carmen, en Santa Tecla. Es un local sumamente chiquito. De hecho, por ahí el nombre, Pico la Café, significa en italiano pequeñita. Entonces, Pícola, la palabra Pícola. Y el lugar mide 4 por 4 metros. Entonces, es sumamente pequeño, pero esperamos poder seguir creciendo. Hasta el momento ha tenido una muy buena aceptación en el mercado. Un concepto diferente. Y vendemos de todo. Vendemos postres, platos salados, menú de brunch, bebidas con café y sin café, porque quizás no a todos los salvadoreños les encanta el café, pero sí, tenemos como opciones para todos. Es parte, ¿verdad? De ampliar todo tu negocio. Me encanta porque hoy nos está engordando a todos, ya no solo a tu familia, ¿verdad? Y Ernesto, contanos tu historia también. Tú no contás con un local como tal, pero ya nos estabas hablando de tu idea. La verdad que es muy bonito porque estás pensando también en darle oportunidad a muchas otras personas. ¿Naciste también con eso de la pandemia? ¿Hubo algo que te pegó a ti y por eso decidiste lanzar el Changarro Grill? Inicialmente, Changarro Grill lo creamos porque yo siempre soñé con tener mi propio restaurante. Trabajé en otros restaurantes. Me empapé de cómo poder gestionar, ¿verdad? Un restaurante. Y pues, la verdad, ahora voy creciendo a pasitos de tortuga, pero ahí vamos súper bien. Gracias a Dios, hasta el momento, la escalabilidad que hemos logrado, como te decía, es bien impactante. Nosotros empezamos en una feria itinerante que se llama Paseo Lourdes, que está en el municipio de Lourdes. Y pues, ahí empezamos trabajando con otros emprendedores de la mano, haciéndonos publicidad entre nosotros y así poco a poco. Nosotros iniciamos con un capital de 50 dólares. ¿Y cómo hace alguien para iniciar con 50 dólares? Fue bien complicado, la verdad, porque, como te digo, estábamos con otros emprendedores y de repente ellos mismos te dicen, mira, te podemos ayudar a prestarte esto, tú no tienes esto, te ayudamos. Y cuando inicias, el primer día, mi hermana acaba de empezar también con otro emprendimiento, y yo le digo, el primer día es bien difícil porque se te olvidan que las pinzas, se te olvidan los encendedores para ponerle fuego, se te olvida cualquier cosa, pero siempre hay otros que te van ayudando. Entonces, así poco a poco. Ahora ya tenemos nuestro propio centro de producción donde podemos producir todo lo de los banquetes, porque nuestra especialidad son banquetes, y pues también tenemos ese diferenciador que hacemos un show mientras las personas, no somos el banquete que llega, pone sus bufeteras y ahí terminó, ¿verdad? Sino que el cliente se involucra en el proceso, bueno, cuando estamos en las ferias, les encanta ver cuando la parrilla está con el chimichurri, ¿verdad?, sacando esas llamas, y creo que eso es bien importante, que el cliente también se involucre en el producto. Changarro, ¿por qué changarro? Cuando decíamos un modismo salvadoreño con mi hermana, hey, vas a ir al changarro, vas a ir al changarro, y así fue como surgió ponerle el nombre. Pero iniciamos con el changarro, pero luego lo dejamos servicio de banquetes, changarro grill. Me encanta, y bueno, usted ya los conoció, María José y Ernesto. Me ha gustado muchísimo porque hablan súper bien, están defendiendo su negocio increíblemente bien, y eso pues se nota. Ahora muchos de ustedes que nos están viendo se están dando cuenta el por qué, ¿verdad? Dentro de más de mil que se inscribieron, ahora están estos 15, ya conocieron a dos. Para que usted también los apoye, no se vaya a perder el innovatón reto culinario que inicia este jueves a las 10 de la mañana. ¿Cómo aparece Picola Café en redes sociales? Ok, Picola Café lo pueden encontrar en Instagram como picolacafesv, en Facebook como picolacafesv, y TikTok también como picolacafesv. ¿Y el changarro? Changarro estamos changarro-gril en Instagram, en Facebook estamos como el changarrogril, y así nos pueden buscar en las redes sociales. Me encanta, para que usted también ahí los busque, ¿verdad? Vea también, conozca, vea esas imágenes, y ahí usted ya va a tener conocimiento de María José y Ernesto para este innovatón. Chicos, les deseamos la mejor de las suertes también. Muchas gracias. Esperamos que les vaya súper bien, indiscutiblemente con el negocio, que crezca muchísimo. Muchas veces desconocemos como salvadoreños, ¿verdad? Que hay emprendedores como ustedes que han tenido esa determinación. Imagínate qué historia, renunciar a tu trabajo, esto es algo increíble. Alguien que también decidió pues invertir su tiempo en mejor, yo pongo, ¿verdad? Coco a todo lo que estoy haciendo, y ya después pongo mi negocio. Eso está muy bien, así que gracias, chicos. Gracias por la invitación. Suerte en el innovatón Reto Culinario 2022. Mañana vamos a conocer a otros tres más que van a estar presentes ya este próximo jueves. Así que no se lo pierda, continuamos con más de Ola El Salvador. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el primer grito de independencia. La firma del Acta de Independencia de los Países de Centroamérica se realizó el 15 de septiembre de 1821. La Constitución del 15 de diciembre de 1983 está actualmente en vigencia. El Salvador 200. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. Y la información aquí en Ola El Salvador no termina, y más cuando de verdad es buena y ayuda a otros. Por eso tenemos aquí a nuestras invitadas durante esta mañana de parte de McDonald's por esta gran campaña que año con año se realiza y que de verdad tiene que perdurar porque es para los más necesitados. Le damos la bienvenida a Selena y a Michelle. Y venimos a hablar del McDía Feliz, que ya es mañana, así va corriendo los días. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, contenta de estar esta mañana con ustedes y poderles contar que se nos llegó nuestro McDía Feliz. Es mañana, 21 de septiembre. Arrancamos desde las 9 de la mañana, no tenemos ningún horario de cierre. Así que sí invitamos a todos los salvadoreños que se unen con nosotros y podamos unir el 100% de nuestra venta a convertir muchos Big Mac en sonrisas. Hablemos acerca del McDía Feliz, porque posiblemente muchas personas han visto pacartas, han escuchado en años anteriores, pero quieren profundizar más acerca de qué es esta campaña. Así que hablemos un poquito de esto, Selena. Ok, yo como Sana Mi Corazón, antes que nada quería darle las gracias a ustedes por dar a conocer el McDía Feliz y a McDonald's por darle a Sana Mi Corazón como beneficiario con este evento de responsabilidad social que la verdad nos ayuda muchísimo porque Sana Mi Corazón hace alrededor de unos 60 a 80 cateterismos al año y McDonald's nos dona el 100% de la venta del Big Mac para poder comprar los materiales que se ocupan para los cateterismos de los niños. Esto solo es para niños. Perfecto, y esa es la obra que usted está realizando. Y es que mire, difícil disfrutar una Big Mac no es, eso es lo más fácil y lo que más nos gusta. Imagínese que por hacer algo que es delicioso y por algo que nos gusta, nosotros podemos estar ayudando a niños que de verdad lo están necesitando. Hablemos ahora de las formas en las que yo puedo ayudar porque es cierto, y decíamos, por más que nos encante la Big Mac, yo me puedo comer, yo soy comelona, así que yo sí me podría comer unas cuatro al día, pero quisiera ayudar más. Entonces sí, puedo comprar para mi empresa, para mi casa, eso es una idea, pero también hay otra forma en la cual usted va a poder ayudar y es que digamos, puedo comprar y comérmela después. Así es, tenemos varias formas, como usted lo mencionaba, tenemos nuestro vale de preventa que igual están disponibles ya en las 18 sucursales a nivel país, con eso ustedes pueden apoyarlo de dos maneras, tenemos nuestro vale del menú que le incluye su papa y su soda, o también tenemos nuestra deliciosa hamburguesa Big Mac que la pueden disfrutar ahorita, que están apoyando para lograr nuestro objetivo, que es para mañana y lo pueden canjear a partir del 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Usted puede comerse 5, 6, todos los Big Mac que desea el día de mañana a partir de las 9 de la mañana sin ningún horario de cierre y puede seguir también comiendo y disfrutando en familia, entre amigos o entre su empresa los diferentes combos de Mac Menú del día. Perfecto, ahí está la invitación, ya también aquí Selena nos daba una excelente idea, tal vez usted en diciembre tiene algún lugar donde usted le lleva comida a los niños, a los ancianos, pues bien, puede comprar esa comida tan deliciosa para este día, ya está haciendo doble ayuda y aparte también puede ser para su comunidad, puede ser para su trabajo, si quiere darle de regalo, ¿verdad? A los del trabajo va a quedar súper bien, así que esta es la oportunidad para que usted pueda ayudar. Hablemos desde qué horas están abiertas las puertas de McDonald's y hasta qué horas van a cerrar y también de la aplicación de McDonald's Express. Sí, arrancamos desde las 9 de la mañana, no tenemos un horario de cierre, así es que pueden llegar a cualquier McDonald's el día de mañana, 21 de septiembre, desde las 9 de la mañana y nos pueden también apoyar por medio de nuestro servicio a domicilio llamando al 2509-999 o descargando nuestra app de Express que también le podemos vender ahí su delicioso Vale o su delicioso Big Mac que nos ayuden a convertir ese Big Mac en muchas sonrisas. A mí me dio una gran hambre, le cuento ya cuando lo menciona, así que vamos a guardar esa hambre para mañana porque no podemos dejar pasar esa oportunidad de ayudar a las personas que más lo necesiten. Lo difícil de comprender la situación es que no sabemos cuándo alguien en nuestra familia puede pasar por algo así y cuando alguien muy cercano y que amamos va a necesitar esta ayuda, así que pensemos en que todos somos salvadoreños en que todos necesitamos la ayuda y qué bien que nosotros podamos tener en nuestro bolsillo para ayudar a alguien que de verdad lo necesite. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, definitivamente miércoles todos a McDonald's a comprar nuestro Vales y nuestra Big Mac. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, los esperamos el día de mañana. Ay, muchísimas gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más de hoy en El Salvador. Tips para mejorar la batería de tus AirPods Pon los AirPods en el estuche de carga frecuentemente. Parece mentira, pero es algo que podemos hacer a menudo. Dejar de usar los AirPods y no meterlos de nuevo en el estuche. El estuche de carga proporciona batería extra y nada más introducir los AirPods en él, estos comiencen a cargarse. Con apenas unos minutos dentro, notaremos un aumento de batería drástico. Desactiva o Yesiri. Puede ser una función muy útil, pero sin duda hace que los AirPods estén constantemente pendientes de, si decimos esta frase, gastando por lo tanto más batería. No abras la tapa del estuche necesariamente. Si no es para sacar o introducir los AirPods, no abras y cierres el estuche con frecuencia. Al abrir la tapa, los AirPods entienden que van a conectarse y se activan, haciendo que se gaste batería durante el proceso. Es un gesto que es mejor no realizar si no quieres perder batería. Usa los AirPods a un volumen más bajo. Es algo fácil de entender. Los datos de duración de batería que ofrece Apple de sus AirPods son con un volumen fijado del 50%. Si usamos un volumen más alto, durará menos. Y si usamos un volumen más bajo, la batería de los AirPods durará más. Evita temperaturas demasiado calientes o demasiado frías. Esto es algo que afecta a todos los dispositivos electrónicos, concretamente a los que tienen baterías. Deben usarse en temperaturas entre 0 y 35 grados centígrados. Por lo que si los estás usando en ambientes más fríos o calurosos, no te extrañe que la duración de batería sea inferior. Y vean, tenemos invitados también, más invitados acá en el set de Vuelo El Salvador por parte de la Alcaldía de Hilo Vasco. Que ustedes saben que hay tanto que hemos amado a Hilo Vasco en este 2022. Y traen sorpresas para todos ustedes. Fíjense, si de repente quieren hacer algo bonito, pueden hacerse presentes. Está conmigo William Barrera y también David. Muchos de ustedes ya lo conocen también. Y vamos a hablar acerca de una Expo Creativos que van a tener en Hilo Vasco. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, un gusto primeramente estar en el Vuelo El Salvador de nuevo. Y como tú dices, Expo Creativos es un festival que andamos haciendo como colectivo cultural jugulares a nivel nacional. Y hoy nos tocó en Hilo Vasco el próximo 29. Y consiste en que llenamos de arte. Llenamos de arte la plaza central de Hilo Vasco. Vamos a tener más de 70 intervenciones artísticas. Ok. El evento comienza a las 3 de la tarde. Se va a extender hasta eso de las 12 de la noche. Y va a haber teatro, va a haber música en vivo. Van a haber muchas, muchas, muchas sorpresas. Hablemos un poco, William, también de todo lo que nosotros podemos encontrar también en Hilo Vasco. Porque es parte de hacer turismo, ¿verdad? Con este tipo de eventos. Sí, efectivamente, esa es la idea de haber acordado la realización de esa expo junto con el compañero. Porque estamos en el marco de aperturar las fiestas patronales de Hilo Vasco, que precisamente comienzan ahora. Damos apertura con el tradicional correo, a las 2 de la tarde. Está todo el mundo invitado, ¿verdad? Y ya a partir de mañana comienzan las actividades por cada barrio. Hay un día especial para cada barrio, ¿verdad? Y la expo creatividad que se va a realizar el día 29 es el último día de nuestra fiesta, ¿verdad? Y se ha realizado con la idea de darle más realce a nuestras fiestas patronales, ¿verdad? Y cerrar con broche de oro. Ya que es el día del patrón nuestro, ¿verdad? San Miguel Arcángel. Sí, pero en años anteriores se limitaba a la festividad religiosa y ahí quedaba, ¿verdad? Ya luego el resto del día quedaba muerto. Entonces, este día, para culminar, queremos hacer esa actividad cultural, ¿verdad? Para que todas las familias disfruten sanamente. Y de igual manera, ¿verdad? Tratar de hacer llegar a la gente que vayan a disfrutar del festival. Y de igual manera disfruten de lo que Hilo Vasco les ofrece, ¿verdad? Que son las artesanías del barro. Es este próximo 29 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué más nosotros vamos a poder disfrutar a partir de qué horas en esta expo creativa? Bueno, a partir de las 3 de la tarde, iniciamos con la banda WANAUGO y nos extendemos, como te mencionaba anteriormente, son cerca de 60 a 80 artistas que se van a poner en escena. Y el formato es así, de que cada artista tiene una participación de entre 20 y 30 minutos. Ya en nuestras redes sociales, justamente hoy se lanza el evento. Y ahí van a poder, nos pueden buscar como CS Juglares SB, que ahí ustedes pueden meterse y ustedes pueden ver toda la programación en orden que va a haber. Y al final, como él decía, ese día se culminan las fiestas patronales de Hilo Vasco a partir de las 9 hasta las 12. Vamos a tener un DJ que va a haber como una fiesta bailable para culminar. Me encanta. ¿Quién diría que en Hilo Vasco se puede disfrutar de todo eso, ¿verdad? Bueno, el 29 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la plaza central de Hilo Vasco, ¿verdad? Ok, perfecto. Parque Enrique Hoyos, así se llama. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, para servirles. Vamos a continuar con más de Hola. Y tenemos información para todos ustedes y es que ven ya a Walmart y participa para llevarte una carretilla ganadora de 2 mil dólares. Participas con cada 25 dólares de compra con tu tarjeta Walmart Mastercard de Backcredomatic. Infórmate en backcredomatic.com. Y con esto hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. La paz mental es un equilibrio estable al que se consigue volver después de las experiencias negativas. Flor Ventura nos hablará sobre cómo lograr la paz mental, así que no te lo pierdas. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, conocido como el... El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. Tenemos más concursos aquí en Hola El Salvador y miren, rápidamente les vamos a contar y les vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de lujo, Fátima Garzona, que es Brand Manager de Publicidad Comercial. Y también tenemos a estas chicas que están compitiendo, ya les vamos a decir, les presento a Simena Carpio y Sofía Benítez. Fátima, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. Estamos súper emocionados por este nuevo reto que tenemos como publicidad comercial, así que ya queremos iniciar todo esto que estamos planeando. Buenísimo. Simena y Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Sí. Emocionada. Qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, para ponerles un poquito en contexto, contanos de qué se trata Inhouse, qué es esta iniciativa. Súper. Bueno, Inhouse es este reto, esta iniciativa de parte de Publicidad Comercial Mule and Lowe, en donde nosotros como agencia vamos a abrir las puertas para duplas de ocho universidades, en donde ellas van a tener la oportunidad de desarrollar un brief, una campaña, una estrategia publicitaria para una marca de Unilever, en donde ellas van a presentarlo a un jurado seleccionado que tiene ciertos criterios de evaluación de la industria, para poder elegir la mejor, mejor idea y pues que sea la ganadora. La marca es secreta, ¿verdad? Ellos no van a conocer hasta que sea el día, hasta que sea el momento del concurso. Correcto, hasta ese día lo van a conocer. ¿Cómo nace esta idea y la manera en que ustedes pueden involucrar y ayudar a los jóvenes? Bueno, esta idea nace en, es una iniciativa global que es de Mule and Lowe, un grupo donde publicidad comercial es parte. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues básicamente buscar ese talento joven, innovador, creativo en el estudiante. Y lo que nosotros queremos es básicamente buscar tinta nueva, buscar esos jóvenes creativos, innovadores, retadores, como las personas que estamos en publicidad comercial. Fátima, o sea de que Ink House también se va a desarrollar en otros países. Correcto, correcto. Ink House se va a desarrollar en las agencias que son parte de Mule and Lowe Group. En este caso van a participar 10 países de forma simultánea. Muy bien. Jimena, Jimena, Jimena y Sofía, cuéntanos un poquito, ¿qué las motivó a ustedes a estudiar comunicaciones y en qué año están? Bueno, estamos en quinto año y personalmente comunicaciones me llamó la atención para estudiarlo porque tiene mucha versatilidad y en las diferentes áreas su enfoque principal es el interés de las personas y llegar a estos públicos. Entonces, por eso. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso vengo de una familia que es bastante creativa, entonces creo que es algo que ya traigo en la sangre, entonces siempre me llamó mucho la atención la parte de los medios, el periodismo, la publicidad y es algo que me siento bastante orgullosa de estar estudiando. No, y se nota que sos creativa en el cabello, en tu look, en tu forma de vestir y todo. Cuéntenos por qué ustedes dos se unieron para participar en Ink House, ¿qué les llamó la atención? Bueno, principalmente la iniciativa es innovadora, es diferente, entonces eso a primera instancia nos llamó la atención porque dijimos esta experiencia es para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Quién le dijo a quién? ¿Quién se esperó primero? Yo. Ella. Sí. La verdad es que es algo de casualidad porque, bueno, la universidad elige las representantes y en ese caso nos eligieron a nosotras, pero curiosamente nosotros somos amigas y compañeras desde el primer ciclo de universidad, entonces... ¡Ay, qué chivo! Sí. O sea, ya tenían esas ganas de participar. Sí. Desde que iniciaron la universidad se dieron cuenta que existía esta iniciativa de Ink House y era su propósito o se dieron cuenta hasta este último año. Hasta este último año, la verdad. La verdad hasta este último año, pero cuando nos enteramos nos pareció bastante interesante y bastante innovadora la propuesta y nos interesa bastante participar. Fátima, y eso queremos saber, ¿cómo hacen ustedes para elegir a las duplas participantes? Bueno, pues nosotros como publicidad comercial le damos esa potestad a las universidades, cada universidad puede elegir el método para poder decir esta es la dupla que quiere participar. En nuestro caso nosotros vemos cuáles universidades cumplen con los requisitos, con los pensum, con las carreras que en este caso son diseño gráfico, comunicaciones, mercadeo, para que puedan ellos elegir y pues obviamente darnos a las duplas nosotros para que puedan convivir en esa cultura y en esa experiencia de publicidad comercial. Tengo entendido que la primera dupla de la primera edición fue la ganadora a nivel latinoamericana. ¿Qué esperan para esta segunda edición? Sí, correcto. Quizás solo para contarles un poquito, como esto es algo que se está haciendo en toda la región, la dupla ganadora de El Salvador tiene la oportunidad de competir con las otras nueve duplas de los otros países que están participando y ganarse una media beca en la Miami Ad School, que es una institución súper reconocida a nivel mundial. Entonces, en la primera edición que fue en el 2018, la dupla de El Salvador fue la ganadora y pues obviamente nosotros sabemos que acá en El Salvador hay talento, está el recurso, solo es necesario darle las oportunidades. Así que nosotros como publicidad comercial de El Salvador estamos súper confiados de que la dupla ganadora va a ser un súper buen papel y nos va a representar a nivel regional de la mejor manera. Chicas, ¿cómo se sienten en formar parte de este desafío? Bueno, un poco nerviosas, pero es normal y a la vez muy animadas porque por lo menos yo estoy expectante de practicar todo lo que hemos aprendido en la universidad y claro, estoy segura de que como dupla vamos a hacer un gran trabajo. Sí, qué emoción. O sea, ¿ustedes ya llevan alguna estrategia o todavía no? La verdad es que como mencionaba antes, creo que al ser compañera durante tantos años creo que nos trae una complicidad implícita bastante bien, entonces creo que podemos hacer el nuestro trabajo y representando a nuestra universidad que es la UCA para dar lo mejor y representar a los jóvenes y decir que tenemos talento en las personas salvadoreñas. Qué emoción, buena suerte chicas. Y Fátima, ¿cómo podemos hacer para seguir el paso a paso de este concurso? Bueno, pueden estar súper pendientes de las redes sociales de publicidad comercial, en Facebook pueden encontrarnos como publicidad comercial de El Salvador, en Instagram también como fe comerciales se ve, para que estén súper atentos, vamos a hacer lives, vamos a estar subiendo fotos, de verdad que es algo súper, súper emocionante para los que estamos en la industria, pero también para los que no están en la industria, de verdad que estén súper pendientes. Muchas gracias, Fátima, Sofía y Ximena. Felicidades, chicas, y a dar lo mejor. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Ola. La Paz Mental Adicionalmente, este aspecto está ligado a la salud física, pues cuando una enfermedad aparece puede ser producto de afecciones que no se ven, pero están internamente en el alma. Mantener la calma puede ser una labor cuesta arriba, considerando las responsabilidades familiares, labores y personales a los que se está expuesto. Adicionalmente, está la presión de ser exitoso y también socialmente aceptado. Generalmente, hallar la paz interior es una búsqueda que implica la cooperación única y exclusivamente del yo. De igual forma, requiere la reorganización de prioridades y saber que alejar los aspectos negativos que puedan empañar tu proceso. Y por otra parte, también hablemos de esa voz y paz interior. ¿Por qué cuidar de la salud mental? Para evitar la aparición de enfermedades que acompañen el normal funcionamiento de tu vida diaria y que a su vez también complican las relaciones con el entorno más cercano. Cada uno de nosotros debemos probar diferentes técnicas, todo esto hasta dar con aquella o aquellas que nos ayuden a mantenernos en equilibrio emocional y que nos permitan vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, porque es importante la paz interior y la reflexión para el cultivo de ella. ¿Cómo lograr y alcanzar la paz mental? Y mire, que eso es todo un reto a la edad que sea. Pero bueno, ya tenemos aquí a la experta para poder abordar ese tema. Y si usted tiene alguna duda, alguna consulta o también alguna vivencia que quiera compartir, pues ya tenemos el WhatsApp activado y le damos la bienvenida a Flor Ventura. ¿Cómo nos viene a hablar de paz mental? Hola, yo feliz de estar aquí, las extrañaba un montón. Qué bueno que estamos juntas y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Me decía una amiga mía, psicóloga, me decía Flor, la gente habla de felicidad, pero más importante que la felicidad es la paz mental. Quiere decir que no tengamos que ser felices. De hecho, yo soy certificada en psicología positiva y me encanta hablar del bienestar. Pero la paz es aquella tranquilidad, es el equilibrio, es cuando logras afrontar las situaciones de la vida de una manera en paz, en calma. A veces cuesta reconocer cuando estamos en paz, pero sí logramos reconocer cuando no estamos en paz. Por ejemplo, si tenés mucho insomnio, si tenés problemas de repente que no tienen una razón física, como por ejemplo algunos dolores, algunos malestares, mucho de tema estomacal, se te cae el pelo, tenés un acné repentino, tenés problemas de alimentación que de repente no querés comer nada y otras veces querés comer mucho, cuando te sentís mala, disgusto, enojado. Entonces, eso es signo de que no tenés paz. Entonces, a veces es más fácil reconocer cuando no tenemos paz y uno dice, yo me siento mal, estoy incómoda, estoy insatisfecho, no estoy feliz, me siento triste, pero sí lo comparas con aquel momento en que sí estuviste bien. Y yo creo que eso de la paz mental es bastante difícil de alcanzar, incluso cuando nosotros en la toma de decisiones, cuando no lo sabemos, tenemos dos cosas totalmente diferentes, Flor, a veces nos dicen, toma la decisión que te dé paz. O sea, hasta poderte guiar a tomar decisiones importantes, la paz viene siendo uno de los pilares para saber si eso está bien o está mal. Como nosotros logramos decir, Flor, en ese momento, tal cual el ejemplo que pone Dani, decir, esto realmente me da paz o esto no me da paz. Bueno, como dice Brian Tracy, que es un motivador y una persona muy conocedora de este tema, para tener paz hay algunas herramientas que podemos ocupar. No crean que la paz solamente es como el vino, sino que hay que trabajar en la paz, así como en la felicidad se trabaja. Y él propone algunas herramientas, me gustaría que tomaran ahí nota. Hay una que es el destructor de las preocupaciones, así le llaman, y básicamente tiene cuatro etapas, y ese te ayuda también para tomar decisiones, porque te destruye las preocupaciones y te ayuda a tener un poquito más clara cómo está el camino. Lo primero que tienes que hacer es agarrar papel y lápiz, preferiblemente si es escrito, a veces uno ocupa algún dispositivo, pero cuando es escrito te sirve mejor, porque te conectas, tu cuerpo se conecta con lo que está escribiendo. Y tú escribís, ¿cuál es mi preocupación ahorita? Si no solo es una, sino que es un enjambre, porque eso se llama cuando hay varias preocupaciones, pues las escribís, pero separadas. Me preocupa uno, me preocupa la salud de mi segundo hijo, me preocupa el trabajo de mi esposo, me preocupa la relación con mi mamá, me preocupa mi trabajo y que me vayan a despedir. Entonces, haces la lista de tus preocupaciones lo más desglosado y claro posible, esa es como la primera etapa y es una herramienta. Luego de esa, es un poco doloroso esto, pero tienen que imaginarse el peor escenario para esa preocupación. ¿Qué es lo peor que te puede pasar con esa preocupación? No hay nada más terrible que eso, sería el peor desenlace a esa preocupación que tú tenés. Fíjense que se ha comprobado que el 96% de nuestros pensamientos son preocupaciones por cosas que realmente no tienen mayor importancia, solo el 4% científicamente comprobado tiene un valor, pero de ese 96% nosotros estamos imaginándonos todo el tiempo cosas de que qué va a pasar. Y si me despiden, y si mi hijo aplaza, y si mi esposo me deja, y si no me caso, y si pierdo la salud, y si... Entonces, en esos y si, nuestro cuerpo está generando una sustancia, una hormona que se llama cortisol. Y ese cortisol que sirve para estar alertas y atentos en momentos importantes de nuestra vida, donde tenemos que reaccionar, se mantiene todo el tiempo elevado. Y hacemos una cosa que se llama que estamos intoxicados de cortisol, y eso nos inflama. Y no solo nos inflama nuestra parte interna, nuestro cuerpo, sino que también nos inflama el cerebro. Y cuando estamos con cortisol, nos ponemos atentados y no podemos pensar. Cuando tenemos un rush de cortisol, lo que nos pasa es que nos dura como 6 horas. Por ejemplo, no sé, una alarma, que se enciende una alarma, y uno se pone así como vivo, te dura 6 horas. Pero, ¿qué pasa cuando todo el tiempo estás teniendo el cortisol? Esa es una intoxicación por cortisol. Pero, ¿qué es la mala noticia? Y es que nuestro cuerpo asimila los pensamientos como que son una realidad. O sea, si vos pensás, si me van a despedir, y si voy a aplazar, y si voy a perder ese examen, y si no voy a ser suficiente, y si nadie me va a amar, todo eso, el cuerpo lo vive como que de verdad te está pasando. Entonces, empieza a generar cortisol, y cortisol, y cortisol. Pero, cuando nosotros hacemos este segundo paso, que es de pensar cuál es el peor escenario, de alguna manera, eso nos da paz, en lugar de que uno piensa que es cosa más horrible, porque lo enfrentás, ya no estás en la negación. Porque uno dice, por ejemplo, ¿y si me echan? ¿y si me echan? ¿y si me echan? Pero, cuando venía, ¿y si me echan de verdad? ¿qué va a pasar? Y tú quizás ya actuaste antes de él. Sí, no, es que estás pensando todo lo rindo, y si me echan, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me echen. Ok. En otro caso, por ejemplo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tengo problemas con mi relación, que cortemos. Eso sería lo peor, que me deje, que me engañe. Ok, y venimos al tercer punto. El tercer punto es, ¿cómo voy a asimilar si ese desenlace catastrófico que yo estoy pensando, en mi mente, llegará a suceder? Si de repente, por ejemplo, el marido te engaña, va, tu esposo te engaña, entonces, ves el segundo, ok, ¿y qué pasa en el tercero? ¿me voy a morir? No, no me voy a morir. ¿Me voy a, me va a doler? Sí, me va a doler. ¿Puedo conseguirme otro? Quizás. Entonces, empiezas a ver. Todas las posibilidades. ¿Qué posibilidades hay a ese desenlace catastrófico, espantoso que ya te imaginaste? Y, a partir de ese tercero, venís al cuarto, y en el cuarto tú venís y decís, voy a empezar desde ya a minimizar ese posible desenlace. O sea, si llega a pasar eso, y me pasa lo que yo pensé, no me voy a morir, pero voy a tratar de que sea lo menos parecido a esa última imagen. ¿Cómo? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si tienes un examen y lo que te tiene estresado es aplazar el examen, pues, estudia. Ah, si lo que te tiene problemada es una relación, pues, empeza a acercarte y a hacer pasos para afinarla y para poder limar asperezas. Si lo que te tiene estresado es que no tenés para vivir el siguiente mes, entonces, empeza ya a meter currículum, a buscar trabajo, a hacer llamadas. Pero, te quitas mucho peso de encima, y lo han comprobado, incluso científicamente, cuando al final enfrentas, derromplón esa realidad, y eso te puede servir para tomar decisiones. Y qué buenísimo, Flor, porque en realidad son pasos que son sencillos en realidad, pero muchas veces uno no los pone en práctica. Entonces, me gustó cuando usted mencionó al inicio, anoten también, porque cuando nosotros ya realmente nos pongamos a hacer todo eso con detalle, paso a paso, nos va a ayudar un montón. Sí, es que uno se queda patinando. Por ejemplo, yo podría venir y contarte mi problema a vos, y puedo pasar dos horas contándote de mi problema, y te explico, y te explico, y te explico, y me quejo, y me quejo, y me quejo. Y yo no le resuelvo tampoco, ni le digo, no, solo escucho. Después yo vengo y voy. Claro, es importantísimo hablar, eso es importantísimo, uno de los pilares es desahogarse. Hay dos pilares de emergencia para cuando tú tenés un momento difícil. Uno es hablar, y el segundo es hacer ejercicio. Esos son pilares que te ayudan a poder desclavarte en una situación que estés como entrampado. Por eso, puedes hablar, hacer ejercicio, y si es posible, movilizarte del espacio físico donde te está dando ese momento de ansiedad feo. Digamos, tú estás en el comedor, y estabas a punto del almuerzo, y te estresaste porque tenías que hacer toda la comida, y no te estaba saliendo, y un niño quería una cosa, y el otro se cayó y se chorreó. Te puedes desplazar a otro espacio para poder cambiar como ese chip. Incluso decir, miren, ¿saben qué? Me voy a dar una vuelta, bajarle un poquito la intensidad, y luego regresar. Pero les estaba explicando que en este caso, que estamos hablando de estos cuatro etapas, al momento de tú enfrentarte, ya no seguir solo hablando, sino que ponerte manos a la obra en tu vida. Que no solo es quejarme, y que una amiga, la otra amiga, la vecina, la mamá, no, sino que venís y la agarrás en el papel y decís, bueno, esto es mi vida, yo soy el protagonista, y yo me siento así, y voy a ver qué pasaría, y empezás a ver todo ese desenlace, baja el estrés. No quiere decir que se anula, porque hay algunas cosas que, pues, no se puede anular. Flor, ¿cómo nosotros podemos concluir ya con este tema, con usted, a través de sus redes sociales y todo esto, para que las personas también puedan entender un poco mejor y seguir estos pasos? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Flor Ventura Oficial, en Instagram como Flor Ventura y un bajo USB, y yo le voy a subir un par de videos ahora al terminar esto, para que hablemos más sobre la paz mental, sobre estos ejercicios, porque también se pueden hacer algunos otros elementos, se pueden hacer respiraciones, se pueden hacer afirmaciones, y se puede vivir un día a la vez, decidir, vaya, hoy voy a vivir hoy, o sea, hoy. Y a veces cuando tenemos problemas para vivir el hoy, hay algunas técnicas, como por ejemplo, que toques, estoy aquí sentada, que hola, entonces, ahí huele a sopita, que sintas, cómo se escucha, que sintas en tu tacto, cómo está la temperatura, hay algunas cosas, algunas técnicas que sirven para vivir el presente y vivir menos ansioso. Claro, y a veces necesitamos la ayuda profesional, no es suficiente con lo que nosotros estamos viviendo, no es suficiente tal vez con la ayuda de la vecina, de la mamá, a veces no tenemos también esa ayuda, así que tenemos a Flor, así que le vamos a dejar también todos los contactos para que usted pueda hacer su cita o también preguntarle a ella cualquier cosa que lo haga más feliz, porque eso se trata, buscar la paz y la felicidad. Muchísimas gracias, Flor. Gracias, Flor. Ana nos tiene buenas noticias también. Miren qué rico, y es que llega la nueva Sopalaki picante con sabor a camarón, y si eres amante de lo picante, mejor prueba la nueva Sopalaki, la picante con el delicioso sabor a camarón en presentación Jumbo, pa' que te piques de verdad, y es que es un picante rico, yo me quedo aquí probando mi Sopalaki, mientras tanto, seguimos con más. Ay, vamos a cocinar en estos momentos, porque tenemos una creadora de contenido culinario, así tal cual. Arlet, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, vamos a cocinar algo delicioso, usted la puede seguir a través de sus redes sociales, porque ahí es donde usted va a aprender estas recetas increíbles. Hoy vamos a preparar tostadas rellenas de Nutella y unas bombas empanzadas, así que vamos a empezar, ya vamos a aprender, porque aquí necesitamos, Arlet. En lo que lo va preparando, Arlet, cuéntenos un poquito acerca de usted también, cómo decidió pues hacer contenido de cocina, porque no es chef ni tampoco tiene un negocio así, sino que la gente puede aprender en base a lo que usted va preparando. Sí, bueno, en la pandemia inicié creando postres, viendo videos en TikTok, Insta, YouTube, en todos lados, porque siempre me llamó la atención la gastronomía dulce, porque se puede ser bastante creativo, entonces empecé a hacer eso, y ya luego decidí como crear una plataforma en Instagram, donde pudieran aprender conmigo, porque yo también soy amateur, vea. Me gusta, porque así aprendemos de la manera más sencilla. Sí, te acomodas también a sus recetas, los ingredientes, lo hacen más despacito, y bueno, también, con todo eso, es un instrumento, les dan ganas de cocinar, porque son bien bonitos. Ay, bien bonitos. Sí, gracias. La página... ¿Cómo haces para grabar su contenido? La página se llama Terzo Piato. Ok. Ok. Creo que no puedo apagar el Terzo Piato S.D., ahí lo estamos viendo en pantalla. Te ayudamos. Yo le bajo, y está más suavecito. ¿Ya está suave? Sí. Quiero ver, sí. ¿A cuatro o menos? Lo voy a batir con esto, mejor. Ahí está tres. ¿A dos? Ya. Va. Nosotros queríamos ocuparlo, Arlette. Sí. Ajá. Entonces, ocupé productos así como dulces. La página se llama Terzo Piato, significa tercer plato. Ah, ok. Entonces, hago diferentes postres, trato de inventar también sabores. Ahorita vamos a hacer una sustada francesa rellena de Nutella. Son de ese tipo de postres que de repente nosotros vemos en redes sociales, ¿verdad? Y que uno siempre quiere replicar. Pues usted es esa creadora que nosotros vamos a encontrar. Ahí está, mire. Esta es la base para poder humedecer las tosadas. Las tosadas. Este huevo, leche, azúcar y canela. Y canela. ¿Y canela al gusto o poquito? Al gusto. Al gusto, sí. Porque hay personas que les, bueno, que nos encanta la canela. Así que ahí tenemos estas rodajas de pan. ¿Cuál sería el mejor pan que pudiéramos tener al momento de hacer una tostada? Hay dos versiones, vea. Puede ser esta que voy a ocupar pan blanco. Y hay la versión light. Ajá. Vea que es. ¿Cómo es pan integral? Pan integral. Es solo el huevo, la canela, la leche descremada o de soya. Sin Nutella. Sin Nutella. Ay, no. Y ahorita estoy viendo esa Nutella. Yo quiero con Nutella. ¡Qué delicia! Ay, no, me la quiero comer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! Y así usted puede hacerle estas recetas a sus niños en la casa. Fíjese que a veces se nos acaban las ideas. Yo creo que esa es una excelente receta para un fin de semana, para poder disfrutar en casa con los niños también. Sí, qué buenísimo. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, yo se la tengo. Yo se la tengo. Le ponele la otra. Ajá. Y le va a pasar el dedo. No le haga caso a Risa. Puede ser de mantequilla de maní sin azúcar. Esa sería la versión light. Ah, mantequilla de maní sin azúcar. ¿Y jalea se le puede poner jalea? Jalea sin azúcar o jalea normal. Me encanta. A mí me gusta hacer la versión golosa. A mí también me gusta que la haga. Yo también, ajá, estoy feliz de que la haga. ¿Le ayudo en algo? Aquí pongo mantequilla. Sí, un pedecito de mantequilla. Con esta. Sí. Ok. Y vamos a humedecer. A humedecer la tostada ya. Comúnmente yo las hago sin Nutella. Pero ahora... Ahora ya sabes cómo hacerlas con Nutella. Puedo hacerlas con Nutella. Es que ya ves, siempre se aprende algo. Y a la cacerola. Muy bien. Ahorita que se va a la cacerola, nosotros vamos a dejarla ahí cocinando. Mientras tanto vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar en cocción. Ya venimos. Iba a decir lista, pero no sé. El primer movimiento independentista. El himno nacional de El Salvador se estrenó el 15 de septiembre de 1879. ¿Cómo podemos hacer para buscar su contenido y aprender con usted más recetas? Lo pueden buscar como terzo piato con Z, doble T, S, B al final. Ahí está en pantalla, mire, para que usted se vaya a meter ya y busque todas las recetas. Ahí está cocinándose nuestra tostada, la francesa, y estamos aprovechando a hacer ya nuestras bolitas, nuestras bombas de chocolate. Y mire, deliciosas, son como estilo tempura, ¿verdad? Las partió en circulitos con ayuda de un vaso y acá pues ya les puso un poco de chocolate dentro. Ahora lo va a meter en el huevo y así va a quedar de delicioso. Presta, presta atención, presta atención. Ahí están esas bolitas de Nutella deliciosas, perdón, bolitas de chocolate, chocolate rallado dentro, el pan. Usted con un vaso, mire, lo abre aquí, así lo abrió ella y prácticamente ya le queda esta hermosura que la vamos a empanizar. Qué delicia, aquí nos estaba comentándoles que aquí es Todos Aprendemos, ¿verdad? Si usted también le dice, mira, yo la he hecho de esa manera, yo le he puesto caramelo adentro, pues es una forma en la que todos aprendemos aquí. Y es un espacio para poder incluso platicar acerca de estas recetas deliciosas. ¿Y ese coco rallado? Este es panko, es miga de pan japonesa. Para poder empanizarla, ¿verdad? Entonces lo que hace eso es que le va a dejar la bombita súper, súper crujiente. ¡Qué rico! ¿Y solo en huevo? Sí, solo en huevo porque el huevo sirve como pega. ¿Cuántos huevos? Dos. Clara y yema, ¿verdad? Sí, Clara y yema. Clara y yema. Y eso se va directo al aceite, ¿verdad? Al aceite. Para que se pueda freír. Recetas como estas y muchas otras usted puede encontrar en las páginas de Arleth. Y bueno, también compartir las suyas. Así que ya casi está nuestra deliciosa tostada y puede buscar esa fotografía también en el Instagram. Ahí está. Muchas gracias. Nosotros así nos vamos a ir despidiendo del programa. Ya son las 11 de la mañana con 29 minutos. En Instagram le vamos a dejar la foto de cómo queda la receta y búsquela ella para más recetas. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Gracias, Aria. Adiós. Adiós. Adiós.